Bueno, bienvenido al Sly Podcast. Mi nombre es Giro y tenemos aquí a Héctor Cardona, uno de los primeros pros de Puerto Rico, del paintball, ¿verdad? Jugó para Naughty Dog, jugó para Miami Rage, jugó para un sinnúmero de equipos más, incluso localmente. Y tenemos el placer hoy de conocerlo y hablar con él. Héctor, preséntate, hermano. ¿Cómo están? Saludos. ¿Qué es la que hay? ¿Verdad? Mi amor y rápido. ¿Qué es la que hay? Mi nombre es Thor Cardona, estamos aquí, amante, fascinado, con una pasión brutal. Sí, es brú del paintball. ¿Cuántas veces te han entrevistado para cosas de paintball? ¿De paintball? Pues varias veces, pero como que hay unas entrevistas que son así, que son de torneitos y son boas. Para la revista, para la revista y eso. Sí, sí, como que eso no cuenta, pero yo una vez estuvimos en Telemundo, hace años atrás, con el equipo de aquí de Puerto Rico, de Spectrum, afuera en Oregon también para un canal de allí. Varias cositas así, pero yo sí como que más normal. Pero hoy te sientes como si estuvieras, él no te duerma. ¿Sabes? Aquí, sentado, vamos a hablar aquí. Me tengo que parar y me siento y me va a ser enjuagado. Exacto. Bueno, qué duro. Estamos hablando... Trato de no pensarlo y simplemente fluir, porque esto es como que cuando es bien mío, no me gusta. Exacto, exacto. Para que la gente se crea que está sentado aquí al lado y... Estamos en la sala de la casa, aquí, hablando de paintball, los temas que salgan. Exacto, exacto. Sí, zumba, zumba. Mira, además, estábamos hablando tras bastidores, porque, pues, hermano, esta entrevista, en verdad, como que una de las más que he esperado y una de las que dije como que, acho, quiero tirarle a Héctor Cardona, no lo conozco, nos conocimos ahorita tras bastidores un poquito más, pero como que ya, si me dice que sí, como que nadie va a estar esperando esto como que en la comunidad. Y, en verdad, lo quiero, o sea, quiero hacerlo y quiero que, en verdad, a la gente le guste eso, como que estaba bien ansioso por tenerla. Entonces, pues, cuando ayer terminamos de hablar, para cuadrar para hoy, ¿verdad? Cuando se está grabando la entrevista, me dice, no, pues, tranquilo, yo voy a apagar la emisora y qué sé yo. Y entonces me dio ese feeling de como que, diablo, este tipo tendrá unas emisoras como que de radio, de esas, de... Para espiar los UFO, para detectar los UFO, algo así. Acá en mi mente, tú sabes. Claramente, es una película, es una película. Exacto. No, no, eso es la familia, la familia de los viejos que tiene una emisora en el Sainman. Cayó Sol 1090M. Ok. Y, pues, ahí yo trabajo y ayudo, vendo anuncios, hago anuncios, hablo en programas, manejo control, apago la emisora, como te dije. Exacto. Todo el mundo, pues, tiene hasta las 7, pero, pues, yo voy a estar un poquito más y, pues, tengo que encargarme a pagarla y, pues, es la que hay. O sea, que esto, ves, esta es una de las cosas que si no te entrevistamos, no sabemos qué, sabes, a qué te estás dedicando, qué talentos tiene, porque el tipo aquí hace unas voces, este, ¿verdad? Para comerciales y, bueno, imita acento, imita personajes de película. El tipo tiene un talento que, en verdad, está a otro nivel. Sí, sí, bueno, ponerme a hacer eso ahora. Mentira, mentira, mentira. Que, básicamente, yo creo que, al igual que yo, o sea, de verdad, hay mucha gente que te va a conocer por primera vez, o sea, muchos paintballers de mi generación, que nada más te vieron por televisión y por revistas y eso, este, y pues, por las leyendas que contaban, ¿verdad? Los cuentos, pero, como que ahora te van a conocer más como que era la personalidad, ¿verdad? Este, y la buena persona que eres, hermano. Y eso está súper brutal, ¿verdad? Que es como, estaba hablando contigo, a mí me encanta porque esto no estaba antes, antes no existía nada de esto así, de una comunicación. Por ejemplo, yo soy un cibernícola, no admito, pero no existía como que era toda esta, este mundo, esta conexión de, bueno, cibernético, ¿verdad? El internet y toda esta información y, pues, ahora para mí es como que, wow, ojalá y antes fuese así. Sí, incluso como tú dices, pues mira, hablar con él, yo te aseguro que hay gente que cuando vea esto van a decir, ah, yo me he preguntado dónde ese tipo estaba metido. Sí, exacto, exacto. Recuerdo que la otra vez, cuando estaba haciendo una de las otras entrevistas, que era la de mi hijo, yo comenté una cosa y gente de los otros que estaban ahí en los comments, como que, ¿es cierto? Sí, 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 yo estaba leyendo, yo lo estaba leyendo, yo como que, yo que soy un cibernícola, yo no tengo Facebook, ni nada de cosas. De hecho, gracias a ese comment, gracias a ese comment, es que estamos haciendo esta entrevista, porque yo estaba entrevistando a Mingo, pero estaba leyendo los comments y alguien dijo, Cardoyuz es igual a Cardona, y yo como que, diablo, espérate, Cardona está aquí, qué cabrón, porque, y cuando se acabó la entrevista, pues, entonces, déjame buscarla, ah, mira, si este cabrón era. Sí, 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 y por eso hay gente que no sabe, y, pues, yo estoy ahí porque cuando digo, no tengo Facebook, no tengo nada, y yo me desaparecí, como en todo, yo me desaparecí, y no, no hice más nada, porque un montón de gente se preguntó, pero, pero, y este tipo tiró una bomba de humo, pues, sí, y, pues, como no había estas conexiones y estas cosas así, yo creo que fue, yo creo que, hace como dos años fue que yo vine a abrir, o tres años. Y somos humanos, o sea, somos, somos todos humanos, o sea, tú eres pro de paintball, ¿verdad?, pero, también eres humano, también tienes tus responsabilidades, este. Pero estoy haciendo más paintball. Ah, pues, mira, a ver. Más paintball, más humano. Este, y una de las cosas que siempre pensé, en sobre todo esta desaparición, en la que decía, pues, ya yo, ya yo bajé de categoría, ya yo no cito. Ah, también. O sea, que yo iba a jugar con cualquier otro equipo, y siempre soñé con eso, como que, volver, pero teniendo tu propio, como que, hacer un equipo de acá, en Puerto Rico, y empezar desde cero, porque siempre envidia mucho lo que era trauma, o lo que fue strange, que yo, pues, fueron desde abajo, y jugaron siempre juntos, y ganaban un circuito completo, o sea, earn it. Y, bueno, I don't know. Sí, porque, cuando tú tienes esa especificación de pro, uno, e ir a dar un guest con un amateur, o algo así, tú no puedes. Sí. Y no sé cómo te puse exactamente ahora, pero, bueno. Ahora hacen, ahora hacen como con un reclassify, y qué sé yo, y, este, Greenspan, puedes jugar división 3 en Panamá. Entonces, ahora APA tiene como unos trucos ahí, que ves, normal, pero. Sí, es eso que siempre tienen, esas, esas, pero. Pero, yo, al no tener esa categoría, ya, puedo ir en cualquier lado, pueden decir, ah, no, pero no puedo, y yo, ah, ya, no. Exacto. Realmente. Por los, por los papeles, no. Sí, mano. A mí, para mí pasó lo mismo, yo, 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 yo llegué hasta división 2, pero después tuve, después no jugué más PSP, me metí en PPL, que no tenía la APA, y después de ahí, hice otras cosas, qué sé yo, que después me quité, este, y ahora soy división 4. Pero, normal, eso es como que, o sea, lo que, lo que, lo que, lo importante es lo que está aquí. Exacto, eso es como una bicicleta, a la vez que tú aprendes a correr, jamás te lo vas a olvidar, hay unas cosas que le hacen la práctica, pues, claro, y con muchas cosas que han cambiado hoy día, como, pues, la pistola, o, no, 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 pero, pues, sí, es así, es así. Sí, hay, hay, hay algo, yo me acuerdo una vez que fuimos a jugar, yo creo que fue con Inertia, a jugar a Osito Spainball, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Osito Spainball. Sí. Pues, este, y tú estabas jugando, creo que era, no sé, si no era con WCK, era con Perrecruz, este, y, y yo me acuerdo que los de mi equipo decían, acho, vamos a darle a Cardona, vamos a darle a Cardona, y como que, pero, ¿por qué tanto odio, entiendes? Como que, él es jugador mal, él es de aquí de Puerto Rico, como que, y, y eso, es como que, o sea, ahora mismo aquí en Puerto Rico hay dos semipros, este, que es Pedro, este, Pedro Heda, y Melvin González, este, y como que siento a veces que en el film, ¿verdad? Hay gente que dice como que, acho, vamos a darle, vamos a darle, pero, mira, ellos están practicando igual que tú, ¿sabes? Sí, ellos van a morir también, ¿entiendes? Como que nadie es invencible, ¿entiendes? ¿sabes? Pero esa mentalidad, es como que, acho, vamos, qué sé yo, eso huele a bicho. Sí, 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 hermano, ¿sabes qué? Te voy a explicar eso bien claro. Vale. Y en realidad yo pensé que ya para este tiempo eso había cambiado, pero desde los principios, desde que yo tengo conocimiento del paintball en lo que era aquí en Puerto Rico y todo esto, siempre fue así, siempre fue así, y pues ahora uno lo mira de una manera distinta y dice, pero ¿por qué, hermano? ¿ok? Entonces siempre era antes como que el, en la guerra esta entre, pues mira, los que son del norte allá, los que son del norte allá, nosotros acá, los que tiramos con flechas y piedras, acá en el oeste, pero entonces teníamos siempre como trajeña, y siempre estaba riña también de los distintos feels, como que hasta este equipo del feel, este de los otros, y entonces cuando tú juegas así más, pues claro, te van a querer matar más, porque también van a decir como que, ah, yo lo maté. Sí. Pero, pero sí, siempre fue así, y fue algo que, que, que critiqué siempre porque no entendía, aunque sí participaba y era nítido, por ejemplo, y nosotros íbamos a visitar un feel, a jugar con otro feel, nosotros siempre decíamos, por ejemplo, el equipo de Spectrum, eh, nosotros siempre teníamos a alguien, mayoría de las veces como que quién era el dueño del feel, porque estaba el capitán del equipo y qué sé o qué, y a veces nos hablamos y decíamos que si no nos están, no nos maten, déjenlo para último. Ok. Y nos hablábamos así, porque lo que queríamos era bronquial, lo que queríamos era bronquial, o sea, como que sí había esa, sí, había esa guerra, y, y pues, mirándolo de un punto de vista más, más profesional, así ahora, en verdad era una estupidez, no, no digo, nunca ser así, porque cuando nos encontrábamos en torneos, siempre terminaba toda una discusión. Sí, mamá. Nosotros muchas veces terminábamos diciendo, mira, en Puerto Rico no podemos jugar los torneos porque siempre termina en una medida, un revuelo o algo, pero pues yo también no lo, no lo, no lo critico tanto, porque es, también aplaudo la sangre y, y esa agresividad y ese poder que quizás, el fuego que nosotros podemos proveer, esa actitud, estamos en el feel, porque cuando nos unimos, exactamente todo eso, vamos para allá, ¿vale? Exacto. ¿Entiendes? Porque se te van a los peles y dicen, es la que hay. Sí, mamá. Y es una energía, y pues todo el mundo quiere ganar. Yo me acuerdo, ahora que tú hablas de eso de las peleas y eso, yo me acuerdo, tú llegaste a ir a los 3 para 3 en Arecibo, ¿verdad? Como Orama, creo que era, este, no sé si era Orama. No, bueno, yo he ido a un par de cosas, pero, fíjate, en Revolución, así, no. En Open, en verdad, antes yo jugaba Open y Rookie, yo estaba jugando, yo me crié jugando Rookie, con mi equipo de acá de Carolina, contra el equipo de José Navarro, que era, este, Prophecy, que ha hecho tremendo, o sea, eran, era, este, José Navarro, creo que Ema, sí, Ema estaba, y otros chamacos más que hay. Ema, Ema, Ángel, exacto. Yo creo que, yo creo, no, a mí jugo con, a mí yo jugo con Profecy, no me acuerdo. No me acuerdo. La cosa es que yo veía a los Open, y tú estabas ahí, siempre era una pelea, como que, o sea, el equipo contrincante, al tuyo, o sea, iba con todos los power siempre para, para darte y para eliminarte, qué sé yo, pero, pero en parte, positivamente, es como que, diablo, los subiste de nivel, por, por las ganas de, de que te querían casar, le subiste el hambre, le subiste el nivel, o sea, los motivaste. Sí, y bregabas más para mí, y bregabas más para el equipo, porque entonces todo el mundo estiraba a mí, entonces dejaban en el otro lado abierto. Exacto. Sí, no, eso era, total. O sea, tú tenías un bounty target en, 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 todo el tiempo, mano, por ser pro. Sí, sí. A mí nunca, a mí nunca, ya, nadie sabía, al principio nadie sabía, como que literalmente, como que eran los torneos aquí locales, lo único que decían era Estorcito. Estorcito. El hermanito, el chiquito, el chamaquito, Estorcito. No, no, tiene que matar a Estorcito, el chiquito, bebé, y lo que tenía eran 12, 13 años, o algo así, pero era que jugaba alante, y estaba ahí, y 11, 12, ¿entiendes? Y, pero siempre era eso, siempre, y me acuerdo que, me entero de todo esto, por, cuando, cuando, acá en Puerto Rico somos así, éramos así, pero cuando, fíjate, bien bonito, cuando viajábamos, y nos encontrábamos en Orlando, en el World Cup, era como acá, todo acá, hay que decir, hay todo, todos somos puericos. Todos somos, exacto, sí, sí, hay una unión, y todavía se da. Yo creo que era como que Estorcito, Estorcito, está hecho, yo iba con los ahí, yo me acuerdo de Tiglito, que en paz descanse. Ah, sí, en paz descanse. Uno de mis primeros torneos, yo creo que fue en Barceloneta, recuerdo, y me dieron el enviditito, eso, en uno de esos torneos pasó algo, con el iglito y sujebolú, y desde esa vez, yo salí aquí, en aquelito. Ok. Y después de eso, y después se hace famoso, por lo de internet, yo decía, yo sé quién es, él ha viajado con nosotros, pero estaba brutal, te encantaba, de tremendo personaje, qué mal que lo que pasó, pero, pero una de las cosas, una de las cosas que yo extraño, ojalá estuviese todo ahí, hermano. Sí, hermano, es la que sí, un personaje que le daba, le daba color al fin, por, una persona, hermano, sí, algunos tripeos, caminos de viaje, tremenda, pues, era. Un cuantista, un tipo, un cuantista, así como tú lo veías en los videos de YouTube, un cuantista, pero. Sí, no, 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 ahora mismo, yo con esta mentalidad, yo digo, ah, ¿sabes cuánto yo daría por arranquear con él? Literario, literal. Mira, Héctor Caldona, en los rangos pro, las revistas, las fotos y esas cosas, se destacaba, bueno, se distinguía, ¿verdad? Además de que se destacaba por su juego agresivo, pero se distinguía porque tenía un gorrito bien peculiar. Vámonos con eso directamente, yo sé que tiene, tiene la máscara y el gorrito allí, échalo para acá, échalo para acá para que la gente lo vea. Está por ahí, está por ahí, a ver. Todavía vive. A ver, esto ha visto lluvia, sol, tígros, sudor, yo no sé ni qué más. Y tiene como algo enredado ahí. Sí, porque poco a poco se me fue, se me fue chavando, entonces yo lo arreglaba y lo seguía bajando y bajando, era más largo antes. ¿Ese es el que siempre has usado? Siempre, siempre, desde el principio todo, incluso, es más, te iba a decir, porque de las cosas, cuando hablamos, me puso a buscar una revista y encontré una foto que es un torneo, yo creo que fue en Las Vegas, tengo por ahí, y es uno de los torneos que jugué sin él, en el PSP, con los Naughty Dogs. Y me veo bien raro, porque lo que le va el pedazo, y fue que se me olvidó, y yo, yo muero porque soy supersticioso. Sí, sí. Y estar sin esto era algo como que, oh my God. O sea, literalmente, cuando yo viajaba, pues, tú sabes que tú llevas tus bultos, lo personal, y las cosas se te pueden perder. Esto jamás tocaba la maleta, esto siempre iba conmigo. Ok. O sea, si esto se perdieron, que el avión se cayó y me iba yo conmigo. Exacto, exacto. Y explica, ¿no, verdad? ¿De dónde sale el ponerte eso? ¿Y por qué están especiales? Ah, no sé, por protección, o que se veía nítido. Total, esto no era ni mío, exactamente. Esto era de un amigo. Y yo, bueno, lo heredé. ¿Pero son de Paymore? No, 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 nada, yo no sé ni dónde lo sacó. Y al tiempo, pues, yo decía, él sabía que lo tenía. Y eso es hacer mi beanie. Y yo como que, dude, it's over, man. Llave es mío. Y te lo amarrabas con una bandana de Monkey With a Gun, ¿verdad? Sí, este, la bandana de Monkey With a Gun, eso fue, porque ese era mi signature series. Ese color y esa exactamente, que Patrick Sporter lo iba a hacer para mí. Para cada uno, ¿verdad? Cada uno tenía, todo más serio tenía uno, cada gente tenía uno, y ese fue el que hicieron para mí. Pero se quedó en prototipo, me dio varios de ellos, porque ese fue en el momento como que Monkey With a Gun se fue. Y no terminó, yo me quedé como, oh, man, ahora que yo tenía como un signature series, es, man. Pero, pues, también es porque me gustan los productos de ellos y todo eso, y lo usaba. El otro que usaba era un sandana de los viejos, que usaba por encima, que era de los que tú te pones y te cubrías hasta el cuello. Bien. Bien, bien. Pero yo no, yo lo corté y simplemente lo hice atrás, y el otro que usé también fue el de los Nori Dogs. Pero, no andaba. Y hablando del, ajá, ajá. Hablando del Bini, porque siempre la otra vez yo vi la entrevista. Con mí. Sí, exacto, que le estaba rodiendo, que le decían que era, que lo estaba mirando. Lo que pasa es que esto briega, porque también cuando yo tenía el pelo largo y todo esto, pues hacía como un tipo de cushion arriba. Ajá, exacto, exacto. Los detalles, los pequeños detalles es lo más que puedes buscar en Facebook, en el juego. Y, pues, es de botal o algo así. Y, pues, a mí también me tripearon, mano. A mí también me tripearon. Se discriminaron por el hockey. Directamente nunca me tripearon, porque, pues, el style, para mí, se ve de su vuelta. Claro. Pero, pues, cuando tú ves el juego, es una cosa distinta. Exacto. Entonces, cuando yo jugaba, lo que me decían ellos era como que, yeah, you will see the crazy hat. Ajá. Doing something weird. ¿Entiendes? Como que, yeah, the crazy hat. Pero ya llamabas la atención, ya llamaste la atención. O sea, ya la cámara te estaba apuntando, porque era diferente a todos los demás jugadores. Las fotos, ¿sabes? El fotógrafo siempre está buscando algo diferente. O sea, una historia que contaba en la fotografía. Y el style, quizá yo no lo hacía así, pero, pues, me sentía, acá, cada uno tiene su estilo y saca su personalidad. Y, pues, me sentía así. Y, pues, te digo así, me acuerdo que Patrick Sporter, de Monkey Booker Gun, me decía, siempre que, siempre que estoy grabando y, como que tú estás, como que, perdiendo, que estás tú solo contra tres o algo está pasando, yo pongo mi cámara hacia ti. Porque yo sé que en algún momento tú vas a hacer algo. Ah, mira para allá. Y, pues, quizá mucha gente no me, en esos momentos cuando jugaba así allá, no me, no sabía mi nombre, no me de cara. Y se acordaban. Pero sí sabían, sí sabían que cuando veían al otro lado, el beanie, decían, there's the sock hat. Exacto. ¿Entiendes? There's the sock hat. Ahí está. Ahí. No era yo, tenía más fama que yo. Era para allá. Entonces, nosotros ya entreviste a Mingo, ¿verdad? Que ahora es pro, ¿verdad? De aquí de Puerto Rico también. Y él tiene también el, 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 la misma, la, ¿verdad? El mismo gorro. Sí, él es de Cap, de Cap, porque la compañía Cap hizo esos, esos beanie's. Y los vendían después. Pues cuando yo era esto nadie tenía nada de eso. Entonces, Cap fue el único que hizo esos beanie's después. Y los vendió por un tiempo. Y mucha gente los tenía. Yo no sé qué pasó. Lo que pasa es que eso ya era una religión. Y yo creo que como que ese, ese hat, ¿verdad? Que nadie tiene, como que el que lo tiene, que es Mingo y tú, tienen unos estilos de juego bien peculiares y bien agresivos. Y como que tú ves el hat y ves el jugador y es como que, ok, este jugador le es, o sea, juega cabrón. ¿Sabes? Algo como que nada más ustedes dos lo tienen y ustedes se conocen, ¿verdad? Porque se criaron, ¿verdad? ¿Sabes? Jugando juntos, ¿no? Sí, eso lo habría que decir. Que él estaba hablando de unas cosas y yo, en mi mente, cuando vi la entrevista, decía, pero yo creo que yo me acuerdo cuando llegó la primera vez, o segunda, vestido de camuflaje, bien, pero pues sí, ya yo vi todo eso, porque lo que es, lo que es Mingo y José, pues practicaron y salieron prácticamente de Cabojo, pues, pues Mingo estuvo más tiempo en Estados Unidos practicando después, que yo siempre digo que eso te da una nueva visión de lo que es, quizás, lo que estabas viendo acá todo el tiempo, porque, pues, acá, eso sí, nosotros siempre teníamos el nivel de juego, yo considero que acá en Cabo Romo, cuando jugábamos, era súper alto. Sí. Y siempre súper alto y no... Y quizás era, pues, las ganas y todo el mundo, nadie nunca lo hacía. La fiebre, la fiebre. Donde tú jugabas, la fiebre, exacto. Donde se jugaba duro, de verdad, era ahí. Nosotros no era como que... Teníamos como que muchos beginners que llegaban y eso, porque me cogían una prendida y decían, achi, yo no quiero jugar a esto. Ya, dame. Si tenías un par de verdad, era ahí. Entonces, era ese el lugar. Qué brutal. Mira, entonces, este, vámonos para atrás, ¿verdad? Y cómo, cómo es que tú llegas a ser pro? ¿Sabes cómo, quién te llamó, qué reo tú hiciste? ¿Cuál fue tu camino? No, no, porque es una historia, es una historia que es bien distinta, que no es como lo que es ahora, las cosas como son ahora. Háblame del año en donde pasó esto, suceso. Antes de todo eso, me gustaría como que... Que algo que yo considero, que cuando hablé contigo dije, me gustaría hablar mi historia, porque yo creo que es bien distinta. Vamos a hablarla, sí, sí. Y nadie, y nadie nunca, o sea, no... Por lo menos lo que yo sé, nadie es así. Dale, dale. Bueno, yo, el ping-pong en Puerto Rico nunca se conocía, después nos enteramos que alguna gente lo conocía, pero donde yo veo esto por primera vez, eran las revistas lo que eran los U.S. Cavalry. Ok. Yo no sé si sea lo que ves, que vendían mal de cosas, que se venían de Estados Unidos. Son viejísimos, sepan lo que es, son viejísimos. Y yo de niño veía de eso, y a mí venían rifles de perdigones, venían mal de cosas. Y entonces, yo me pasaba mirando, un fiebreo miraba, y descubrí lo que eran las pistolas de bolitas de pintura. Y yo, oh my God, yo quiero esto, bla, bla, teniendo yo creo que 10 años, una bobería así. ¿Para joder por la calle, por ahí, para disparar? Mira, no, porque a mí no, porque yo vivía en el campo, en el monte, y siempre me gustó como que tirar, y bobería. Y entonces, pero todo el tiempo decía, no es cheapo a Puerto Rico. No es cheapo a Puerto Rico. Ah, claro. Y entonces, se queda todo ahí. Y entonces, después de eso sucede, que yo voy a una feria, de esas que hacen de machinas, bien grandes, que era esa feria en San Juan. Y ahí hicieron un film de gocha, que era como vaqueros, como con una línea de madera en un lado, como un pueblito. Ok. Y siempre recuerdo eso, porque fue la primera vez que jugué, y era algo bien caro. Yo creo, yo estaba, yo creo que, no sé si estoy desagrando, pero era alrededor de un dólar, la bolita o más. Wow. O más. Y lo que había en Splat Master, y unas cosas bien, que yo me acuerdo que cuando yo jugué, yo no podía, porque yo no era tan chiquito, yo no podía darle el pump a la pistola, para que diera. Era para allá. Entonces, yo tenía, yo jugué, y yo tenía que ir a donde alguien, para que me la golpeara, para salir con esta maquina, para tirar el tiro, y después ir a volver, para que no de esto. Pero siempre recuerdo, que esa vez, era mi primer tiro. Pero ahí todo se quedó. Jugamos eso, ah, qué nido, pero ya no hay más nada, y todo se quedó. Pero siempre nos quedamos con la duda. Ahí estaba entonces, mi hermano se fiebró también, y siempre estaba con la duda. Entonces, yo me fui a visitar, un mes, a mi tía en Washington. Ya eso entonces, yo creo que yo tenía 10, 11 años. Y en ese momento, hace las conexiones, mi hermano hace las conexiones, y consigo una gente para jugar, y ellos empezaron a jugar, como cuatro domingos, antes que yo llegara. Ok. Y yo, enojado, allá estaba siendo, ah, que yo quiero regresar, que no, que estás jugando. Y recuerdo que regresé, entonces, en la finca de la familia, pues estaba jugando, y se empezó a hacer lo que era un field. Ok. Y, desde esa vez, yo me acuerdo, yo no, yo fui al field, como tres domingos, y yo no jamás jugué, porque era un nene, asustado, tenía mucho miedo. Te digo que ustedes ven ahora el paintball, y es tan distinto. Tan distinto. Yo me acuerdo que yo, me claba detrás de un bunker, de una paleta, y yo no me podía, yo no me quería mover. Wow. Me acuerdo que me tiraban con la misma pistola, y me decían, si no te mueves, de aquí a allá, yo te doy un tiro. Yo mismo te voy a dar el tiro, si no te muevas. En esa, así. Y por un tiempo, no tuve mi propia pistola, lo que la señora que pedía, una pistola prestada, y delfín, una bomba, para jugar, que es toda una cosa que yo digo, mamá, ustedes son tan ingreídos. Ajá. ¿Cómo sabes? Yo, entonces, cuando se formaba como un field, pues entonces vendían las cajas de 2.000 bolitas, las Pro Ball, o las Saab. Entonces, yo las contaba con los tubitos, que son de 10 en 10, con un tele, y hacía bolsitas de 100, que eran las que se vendían, imagínate, cuando se vende una bolsita de 100. Yo tuve eso ahora, en el field, entonces yo hacía eso, porque las que sobraban de la caja, eran las que yo usaba para el domingo. Ah, más las bolitas, más las bolitas que recogía por el field, que todavía estaban buenas. Ok. Que son de las cosas que, por eso te digo, que quería decir, es como yo digo, mano, eso no es increíble. Aquí, apuesto a que sea, que ninguno de ustedes recogió bolitas, para jugar. Yo recogí bolitas por mucho tiempo, domingo tras domingo, para venderle a un bubi, para el próximo domingo, tener un bubi lleno de bolitas, de dos colores, algunas con guabuchos, pero después que salieran, me lo digo algo, pues no jugaba. Después que esa pistola escupiera, olvídate. Exacto, y la primera pistola, me metí en una deuda, que la pagué poco a poco, la ve carro, hice 500 cosas, pero pues así fue. Y nada, pues así hemos, siguió creciendo, seguimos jugando, nos metimos más a lo que el speedball, ahí empiezo a tener mucha interacción, yo le digo mucho, a lo que yo llegué, a lo que es la revista y la imaginación. La revista y la imaginación. Sí, bueno, sí, te explico, no había más nada, porque eso es una cosa que yo siempre decía, por ejemplo, cuando tú ves a Dynasty, todos los tiendes que subieron, lo que es Oliver, Alex, Greenspan, y toda esta gente, ellos crecieron en un lugar, donde tú estabas jugando, contra los Ironmen, ¿me entiendes? No perderano, no perderano. Y toda esta gente, y en ese village, y tú tienes todo este, yo nunca tuve ningún ejemplo, bueno, yo creo que era querer, y pues por lo diga, de imaginación esto, buscar las maneras, leyendo revistas, leyendo artículos, quizás veis un videito, que era push, mil veces, porque me lo sé de memoria casi, cosas así, y ahí, y ahí, pues si siguió, pues se pone más, más nítida la cosa, uno empieza a jugar, vamos a hacer un equipo, hay torneos en Puerto Rico, pues vamos a jugar, entonces, cuando jugamos los torneos en Puerto Rico, pues tenemos ya un acoplo, ganamos, pasa esto y lo otro, y pues como todo, como todo personaje, pues uno mira, pues lo que está pasando en el Pingo, de verdad, y vamos a ir al World Cup, y ese fue el primer torneo afuera. Pero esa es una de mis dudas, porque es como que, o sea, eso de World Cup, es como que, ¿cómo de aquí se enteran, que está pasando un World Cup, allá en Estados Unidos, por las revistas? Por la revista, por la revista, por la revista, que era el Action vs Games, que era el que estaba al palo, ese tiempo, y Bain Bowl Sports, y, bueno, uno buscando, y pues como ya entonces, lo teníamos, ¿y dónde se conseguían esas revistas aquí? Esas revistas, ¿dónde se conseguían? Porque yo me acuerdo de Borders, pero, pero, para el World Cup 2001, tenías que suscribirte, tenías que suscribirte, y, y cuando iba a un torneo, la buscaba, pero yo no me acuerdo dónde yo, no, pero la Action vs se conseguía, se conseguía en algunos sitios, en una farmacia, porque me acuerdo, él la ha comprado, casi era que se conseguía, pero era bien difícil, era bien difícil, y se tiraron para allá, pues sí, entonces, cuando, cuando ya se pone el feel, que ya como un business, ¿verdad? Que se venden bolitas, viene gente y todo esto, pues todo va creciendo, miren, esa hermana hay un feel, bla, bla, pues entonces uno tiene más contacto, entonces, buscan la manera de, tener contacto con la compañía afuera, y entonces ahí tenemos más influencia, pues cuando un World Cup, que es esto, que es lo otro, bla, bla, y pues así siguió, y entonces, pues fue todo como que, pues vamos a hacer un equipo, y pues como normal todo, vamos a hacer un equipo, y jugamos contra el otro equipo de allá, claro, y sí me acuerdo que, nuestro primer némesis, eran los Headhunters, que eran de Aguadilla, ellos jugaban al frente de Wildo, donde se surfea, ahí en esas palmitas, ahí en esas palmitas, estaba el feel de ellos, entre medio ahí, y ellos jugaban, bueno, eran los que estaban más adelantados que nosotros, cuando nosotros empezamos, pero nosotros seguimos ahí, y empezamos a dar la cátedra, y todo, y ahí salió todo el estorcito, estorcito, y pues mira, era, en realidad era una religión para mí, todos los domingos, sagradamente, el sábado yo estaba contando bolitas, preparando todo, y los domingos, ahí, a trabajar en el feel, y toda la semana, es otra cosa que yo, quería como que decir, a ver si alguien, puede ser que mucha gente, también comparte lo mismo, yo creo que yo tengo todavía guardada cosas, y libre también de la escuela, de lo que fue intermedia, lo que fue la high, y yo tengo, en las partes de atrás, y entre las partes de arriba, cuando la gente escribía el nombre, o vería, pues yo lo que tengo son coques, el dibujar, automax, en las partes de atrás, tengo files imaginarios, que dibujé, con movidas, con X, cuál va primera, cuál va después, lo que yo he ido ahora, con el Expo, y todo esto, y yo, yo estaba con 12 años, detrás de la página de mi libreta, pensándolo, porque hay unas cosas, como por ejemplo, tú sabes lo que es un sweep, hay jugadas que salen, lo que es un sweep, que la persona, si están dos jugadores jugando, a traer, ¿verdad? Entonces la persona esta se abre, tira la línea en medio, para que el otro consiga, un mejor ángulo, mientras lo cubre, y se va mal, entonces el otro, entonces es un sweep, lo que hay un train, que es cuando manda gente completa, que eso es totalmente ilegal, de policía, no es ilegal en el TPO, que manda gente directa, jugadas, cosas así, que yo digo ahora, la gente no sabe ni qué es eso. Sí, sí, son jugadas, son jugadas, como que, no, pero qué cool eso de las libretas, es como que uno está soñando despierto, las clases, a veces uno está pendiente de la clase de español ahí, pero es como que ya, y de momento te empezaste a escribir ahí, la jugada, o una pistola, o el logo de la tuya preferida. Y lo más brutal, porque cuando tú estás en tu mente, tú, eso en los deportes, es muy, es muy beneficioso, la visualización. La visualización, verdad. Y eso es clave, y yo voy a explicar un poquito más después, que yo hacía, después de cada día del juego, pero tú te imaginas, sabes que, en mi mente yo jugaba, me quedaba solo contra Aftershock, y mataba a cinco, ¿me entiendes? Y así jugaba brutal, y todas las cosas, millones de veces, claro, porque yo era el que lo estaba imaginando. Sí, sí. Pero eso, siempre digo, quizás te prepara para algún tipo de cosas, cuando ya tú subes los juegos, y creas tu sentido, tu instinto, a lo que es, a lo que tú tienes que hacer. Visualización, visualización, que es la vida personal. Sí, siempre hay diferencia de estar jugando el que es, que es nato, que es algo de instinto, todo el mundo lo tiene que haber visto, que una persona llega a jugar por primera vez, y de momento sale cogiendo y busque a alguien, y te dice, yo nunca, yo nunca hice eso. Ajá, verdad. O también, lo que eran, lo que son en training, que es por training, que tú le vas a ir al training, pero no tienen el flow. Exacto. Yo siempre lo comparé, cuando daban el clash entre Russian Legion y Dynasty, la Dynasty tiene un flow, pero Russian Legion es técnico. Técnico, verdad. Pues, cosas así, este, pero como, me perdí en la pregunta que me has hecho, de cómo llegué. Sí, ¿cómo llegaste? ¿Quién te influenció? ¿Cómo llegaste ahí? Seguí jugando así, seguimos participando, jugué el World Cup, 94, 95, pues también, o 97, y, pues, jugamos torneos acá, jugué, no, espérate, fue antes, sí, yo creo que, también jugué el SAP International, que jugué con los mercenarios Brasil, y todavía yo no era pro. Ok. Jugué con los equipos de Brasil, y llegamos a coger el segundo local. Pero, ¿cómo hiciste esas conexiones? Estando aquí en Puerto Rico, ¿cómo te ponías? Esa conexión, no fue por mí exactamente. Esa conexión, si no mal entiendo, es que por, por business de lo del Paynebo, mi hermano conoce a una gente, que solo es de Brasil, y él se conecta, como que, pues, también hay gente, como que, pues, vamos allá, pero no puedo viajar con todos mis jugadores, tú ahí, pues quieres jugar, y así jugamos, y bla, bla, y entonces, él jugó una vez con ellos, y para el proceso de torneo, él les dijo como que, si tú quieres tener un jugador, el que tú quieres tener ahí adentro, es, ahí estoy. Ah, que brutal. Ahí está el que tienen que meter ahí adentro a jugar. Que brutal. Y allí, pues, nada, pero resumida cuenta, siguieron los torneos así, pero afuera siempre era más que el World Cup, ajá, y, mentiras, también jugamos en Chicago, diez hombres con Marley, con el de aquí de Puerto Rico, todavía, yo no jugaba, bro, y eso estuvo bonito, porque era como que una diferencia, lo que hicimos hacer, y era lo único que podíamos hacer, porque era en verano, ok, y lo hicimos, pero, para saltarte y decirlo todo rápido, pues, con el equipo de aquí de Puerto Rico, Spectrum, ajá, fuimos, ya estábamos duros, bastante duros, ya hablamos de estos, y fuimos a jugar en Aruba. ¿Quiénes estaban en este equipo? Para los que están viendo esto de Puerto Rico, y saben de los jugadores. Este, pues, en ese equipo, Spectrum siempre fue, hubo como un club, un core, que, que fue cuando, cuando se creó el equipo, que para mí es lo más importante, de todos los equipos, el más, para mí Spectrum, es una camisa que tengo. Duro. Este, pues, estaba, soy yo, mi hermano, chino, que es Wiggin NG, de Mayagüe, y Jorge Eustiniano, Georgie, ese era el núcleo que nosotros teníamos, y entonces, de ahí en adelante, pues, cambiaba una persona, o algo así, pero esos cuatro siempre estábamos. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de ella, me acuerdo de yo. Goro jugó con nosotros, con un tremendo jugador, brutal, y competimos mucho, Rudy, tuvo también, eh, ¿Cómo se llama? Carajo, ¿cómo se me olvidaron el nombre? Sorry. No te preocupes, lo editamos, lo editamos. Y, 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 Wilfred Ovele, pero en ese torneo, ok, vamos, volvemos, cuando, vamos a Aruba, a jugar, ¿ves? Como un torneo, que es fuera de Puerto Rico, no tenemos que ir a jugar afuera, está ahí al lado, está nítido, todo cool, vamos a jugar allá. Nice. En ese torneo, los árbitros, eran Rage, que era el equipo pro de Miami, de Miami, oye. Entonces, en ese torneo, estaba compitiendo Strange, que en ese momento era como que la sensación, porque Strange era un equipo amateur, pero era el equipo amateur que le daba la cátedra a los pros. Ah, ¿de verdad? Porque antes, cuando, sí, porque antes, cuando tú jugabas en PPL, hombre y todo esto, cuando tú jugabas una, ¿cómo así? Cuando tú jugabas con las preliminares, tú no solamente jugabas con tu, con tu, con tu división, tú tenías dos juegos contra dos pros, cuatro juegos contra división, y otros acá, ¿entiendes? O sea que aunque tú fueras amateur, tú podías ir a un World Cup, y te tocó jugar contra Aftershock, iba a coger el tremendo aprendido. Gracias. Y uno cagado ahí, uno cagó ahí, ¡y, a puñetas me tocó jugar con Aftershock! Ah, sí. Sí, pues, cosas así. Este, entonces, resulta que, pues, nosotros estábamos on fire, y no había equipo que nos ganaran, y el único equipo, que Strange jugando cinco hombres, que era Mike Carthy, no sé si saben los nombres, estaba Tom Martínez, estaba con ellos en ese momento. ¡Wow! Era Paul Alders, Paul Alders, Mike Carthy, Jimmy Sarraiba, y William Jolie, y Paul Alders, que era el capitán. Ok. Sí, ¿viste? Me dije, yo me sé todos los nombres de todos. Sí, 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 Federufur, Federufur. Federufur, entonces, el único equipo que le ganó dos veces, fuimos nosotros. ¡Wow! Yo no lo cagaba ni, bueno. Y te digo que le ganamos la primera, y fue de que una cosa, y dijeron, no, no, y cuando jugamos otra vez, que nos tocó otra vez con ellos, otra aprendía más, y yo unkeando gente, y sacando a todos Martínez, una esquina, y todo lo que, y todavía, ¿qué pasa? Que cuando Rachel está jugando, está arbitriando eso, me ven jugar. Me acuerdo, porque después me lo dijeron. Me dijeron que ellos entro un poquito aquí, y decían, oye, le decían a Delon al otro field, oye, ¿viste el body? ¿Viste el body? ¿Viste el body con el Bini? ¿A mis reyes son cubanos, todos? Todos son cubanos, todos. Y de chequeate el nene este, chequeate el nene este, y, nada, se acabó el torneo, nosotros cogimos segundo lugar, y fue una pillería, porque después me admitieron algo, que era que había favoritismo de algo. Sí, sí, sí. No sé si, que lo habíamos ganado. Y, pues, al final del torneo, me acuerdo, que se me acercaron, y me hablaron. Me dijeron, ah, mira, ¿a ti te interesaría jugar el pro? Igual con nosotros, el equipo. Bueno, yo tengo, este, 17 años. Wow. Y me dicen algo así, me dicen algo así, y yo como que, oh my God. Madre. Yo le dije, mira, este es mi sueño. Like, yeah. ¿Qué año fue esto? Ah. ¿Qué año fue esto? Esto fue en, el 2000. ¿En el 2000? En el 2000. En el 2000. ¿Fue el 2000? Sí, 2000, 2000. Entonces, al final del torneo, me dicen eso y todo eso, y me apuntaron mi número, ese tipo no voy a celular, y así no se usaba así. Te llamaron a la casa. Sí, exacto. Y, pues, sucede todo así, y, no hablamos más nada, después, todo el mundo para su lado, y, eso era, dos semanas, o tres semanas después, era el workup. Ok. Y, pues, ellos nunca se comunicaron conmigo, más nada, no dijeron más nada, y yo, pues, se quedó todo ahí. Ajá. Me acuerdo que, como, cinco o seis días antes del workup, recibo la llamada. Y, oh, Héctor, ¿vas a hablar? Este, ¿vas a estar dispuesto a jugar? ¿Vas a viajar? ¿Y qué sé qué? Yo, yeah, ¿qué es la que hay? Ah, pues, dame tu información, me la habla, te vamos a comprar un ticket. Y, vienes para acá. Y, fue como que, para mi familia también fue como que, oh, oh, antes viajabas con, hermano, con la gente, este, te vas a ir solo. Te vas a ir solo, por primera vez, así, como que. Como sin conocer a nadie de la gente que me voy a encontrar. Pero, como que tú estabas preparado para este salto de pro, como que, o sea, tú estabas mentalmente como que diciendo como que, mano, yo quiero jugar pro, o estoy para que me vean, yo quiero que me vean para que me drasteen, ¿sabes? ¿Sí? De siempre, pero yo, en realidad, en realidad, de siempre, pero nunca lo vi, nunca lo vi como una posibilidad, porque, pues, no, no había esa conexión. Eso que sucedió fue, por eso te digo, la historia mía es algo que, pues, no sé, milagroso o algo. Wow. Porque no es algo como que yo lo busqué, ni nada, porque, pues, yo, pues, jugábamos esos torneos así, pero, no era como que había un, era un tryout, ni nada, y que te vea alguien, yo me acuerdo que la otra vez que alguien me había visto y me había hablado, fue en un SAP International, cuando jugué con Brasil, que uno de los de Aftershock, Dino Yario, se me pegó y me dijo, diablo, hiciste una jugada bien brutal, y fue que desde el principio, cuando empecé el juego, yo me tiré al piso, usando unos bunkers, me bloqueé, y que lo llegué, desde el principio hasta el medio, cogí la bandera, y me hiciste un látiz y látiz y cojé. O sea, que tú utilizaste unos puntos ciegos. Y maté uno o dos, y bunqué los últimos dos, con la bandera en la boca, mordí aquí. Wow. O sea, que tú utilizaste unos puntos ciegos en el, en el, en el film, para poder coger la bandera y tirarte por ahí. No exacto, cuando había, me acuerdo que había un bunker esto, y como yo tiraba, tú dabas dos pasos, me tiraba al piso, y de allí, nada me veía. Sí, seguía el camino que yo había visto. Y fue algo, pues, cuando jugué, el primer World Cup también que jugué, era Ground Zero, donde en Nueva York, que estaba arbitriando, porque siempre eran los pueblos que arbitriaban algunos torneos, porque tú jugabas un torneo y cogías puntos. Pero si tú arbitriabas un torneo, quedaban los puntos que tú ganabas, ganabas si ganabas el torneo. O sea, algunos equipos, si van mal, decían, pues yo voy a arbitriar este para ganar los 50 puntos. Qué duro. Y me acuerdo que hubo un juego también, que hubo unos de Ground Zero, yo siendo un nene ahí, me dijeron como que, me voy a tejer, y me acuerdo que fue que yo tenía una Micromag con CO2, tan que 2011. Wow. Eso se friaba. Y, y me había quedado solo, y yo te juro que yo nunca me acuerdo haberlo pensado, yo simplemente me levanté, salí cogiendo para el entremedio del fila, agajé la bandera y la llevé al otro lado. Sí, lo que era, sí, pero resumir las cuentas, pues fue así. Fue la visión, era como que un instinto que tú tenías. Siempre, siempre has tenido eso. Hay un montón de cosas, que yo he hecho a través de los años del Facebook, y yo te digo, yo no la he pensado. Son cosas que, como si algo, pero pues sí, volviendo al tema así, pues, cuando sucede eso, dos semanas antes, me llaman y me dicen, ¿va a jugar? Y que sí, ok, pues, pues seguro que sí. Y te dieron jersey, te dieron jersey, ¿qué te dieron? No, 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 llegué allá, llegué hablando, me recogieron Miami, me quedé un día con ellos, yo ahí solo, no puedo buscar a nadie. Ajá, ajá. Buscando un sueño, y me pagaron todo. So, we were like, oh my God, estoy, va a jugar pro, mano, para mí era como que, what? ¿Entiendes? Y, bueno, uno como que, y jugamos cinco hombres, me acuerdo, jugamos cinco hombres, y, y de ahí, de ahí fue que me dijeron, como que, pues, estar ya adentro, y jugué el diez hombres con ellos. Ok. bueno, jugué el diez hombres, tuvimos buenos juegos, no hicimos mucho, pero tuvimos buenos juegos, tuve una, no una excelente participación, pero una buena participación, y al final del día, eh, le dije, como no, estoy en el equipo, o no, y me dije, el capitán, un chino, Carvajal, me dijo, no, you're in. Y de ahí en adelante, pues, 2001, y, pues, de ahí en adelante, comencé a correr el circuito, diez hombres con ellos, el primer torneo de un poco, uno en California, y por ahí para abajo. Wow, wow. Y, y ven acá, este, ex-ball, ¿verdad? este, ¿en qué año empiezas? ¿en qué año empiezas el formato de Xbox? No, pero yo estaba ahí, y para el año que, es otro cuento más, para el año que sale el primer Xbox, ¿cómo se llama? Richmond Italia, el que lo saca, el diablo, el diablo. ¿En Excel? Que era la liga en Excel. Era Xbox, ¿no? Era Xbox, exacto. Ellos lo llevaron, ellos lo llevaron por primera vez, a un World Cup, el evento más grande, como para darle una promo, y solamente invitaron, y jugaron algunos equipos, en eso, para darle como una demostración, de lo que era el Xbox. En todo ese momento, lo que se va a dar a 10 hombres. Ok. Y 7 hombres en Europa. Lo que pasa es que, está bien brutal, no sé, yo te comenté sobre todo esto, que, yo tengo 500 historias y cuentos, porque yo viví, lo que fue la transición, los chismes, la política, en las peleas, de que cuando cambió de MPP a PSP, entonces está el Enxel, está el Xbox, y todas estas cosas, se diversificó el paintball. Los equipos de, ¿a qué liga vamos a jugar? Entonces todo depende, de los auspiciadores. No, no te quiero esta, te vas a dar esta, en Aureblue, pero... ¿Quién apoyaba a quién? ¿Qué equipo? Dice que el Xbox, no sé, tiene que haber sido al 2003, o al 2002, al otro año, no fue el 2001. Y te pregunto, porque es un formato que, que ahora mismo en Puerto Rico, como realmente nosotros practicamos, y no practicamos Xbox, ¿sabes? Nosotros practicamos lo más corrido, es como que, por ejemplo, con Perrecruz, este, practicamos, mira, vamos a practicar, ¿sabes? Hoy, nosotros dos todo el tiempo, y jugamos el primer juego, rápido, ¿sabes? Sin ajoro ni nada, pero rápido vamos, cargamos, llenamos, y nos metemos de nuevo, y cuando usted está, cuando usted es listo, pum, otro juego más. O sea, eso es lo como que, pero nunca hemos tenido torneo Xbox, es lo que quiero decir, y en Venezuela, con estas entrevistas que yo hago por Pinball Latino, ellos han tenido ligas allá en el 2008, 2010, que son ligas que se llenan, y se juega Xbox, y ya, y Puerto Rico, Sí, a mí me sorprende, todo eso, como lo han hecho ya, pero, a jugar Xbox, o sea, como tú te acoplabas entonces, como que, para esos tiempos, que allá se estaba jugando Xbox, pero cuando venías para Puerto Rico, para la práctica de acá, ¿verdad? Y para jugar aquí normal, no tenía, esa intensidad, o sea, no tenía esa intensidad, esa intensidad. Pues, tía, te voy a decir sincero, yo no le, yo no le veo, yo nunca le vi una diferencia, no, la única, vamos a ver si lo explico, la única diferencia quizás, era, el, el, la estamina que tú tienes que tener en el training, Exacto. Algo que después, yo también quisiera hablar de eso, porque, es bueno mantener ese ejercicio, ya si vas a jugar Xbox, porque, eso pide un montón, más de tu cuerpo, y sí, más de tu cuerpo, y los golpes y las cosas, que fue una cosa que a mí me, me lastimaron, pero, pues sí, pero, y bueno, que entonces en el día, hombres pues podían jugar, que es como dice, que es un juego para todo el mundo, es algo lindo, es grande, ajá, ajá, pero yo en la intensidad, siempre vi lo mismo, lo único que nunca me gustó del Xbox, cuando yo lo jugué, que siempre fue así, era que estaban los sideline coaches, el cual no tienen ahora, que yo, yo digo, coño, ahora que yo no estoy, porque mucho de mis fuertes en el juego, es el silent move, en inglés, callado, y que no estás, pero, antes cuando tú jugabas, tú no busqueabas a alguien, sin que lo supiese, tú iba a busquear a él, y salía a gritarle, ¡Viene más de ti! Llegiaban. Era la comunicación, adentro no existía, era todo afuera, ajá, este, pero pues sí, cuando ellos cambiaron eso, pues, se siguió ahí, pero como era, eso salió al principio, y era algo más de, de issues de, de auspiciadores, porque era con Diablo, que no estaba, bueno, quieren hacer un monopolio, al respecto, pues todo se quedó ahí, entonces se separan las ligas, y entonces nosotros, del 10 hombres, nos fuimos al MVP, a jugar 7 hombres, y nos jugamos, yo jugué Xbox, hasta el domingo, 2004, o 2005, que ahí fue, cuando, yo jugando 7 hombres, contra los Naughty Dogs, ajá, y jugaba entonces, torneo, con el equipo de acá, de Puerto Rico, pero ellos me veían, que entonces Rage, no tenía presencia, en el PSP, sin embargo, Naughty Dogs, jugaba 7 hombres, y jugaba PSP, que era la liga, pero nosotros, jugábamos en el Rage, jugábamos solamente 7 hombres, entonces cuando yo me fui con ellos, simplemente, pues era para jugar, para jugar Xbox, con ellos, porque yo quiero jugar, lo que yo quiero jugar, y jugarle 7 hombres, con Rage, con Rage, pero pues, para darle disgusto, para darle negocio, me gustó la jugada, eran distintos sponsors, y boberías, y en verdad, a mí, yo me solucioné, porque pues, yo lo único que veía, era que mira, a mí no me importa nada de esto, ajá, yo no quiero jugar, es jugar, y por ti, no juego, pero tengo una oportunidad, para jugar un circuito, distinto, completo, al año, porque no puedo, y bla, bla, y pues al final de cuentas, terminé jugando entonces completo, porque, perdón, y yo tenía el squad, o sea, no era como que, que togaba el equipo Xbox, porque Xbox pues, tú tienes otros jugadores, pero cuando hace el equipo, 7 hombres, es que están los mejores, sí, sí, es verdad, y en Rage, para ese tiempo, era un equipo que, se me fue, ahora se conectó, ahora se conectó, pues sí, pues bueno, así, este fue, y así fue que llegaste a, a los rangos promeras, por aquí, a los rangos prom, este, también, es que, es que, como me coge así, tengo distintas memorias, estos cuentos, nosotros también, nos llegamos, nosotros jugamos también, un torneo, una vez en Venezuela, con el equipo de acá, y estábamos todavía duro, en el Spectrum, y en ese torneo, estaban los All Americans, jugando, hicimos el único equipo también, que cogió, y le metió la liga a los All Americans, que eran los pros, en ese momento, y me acuerdo, que el juego que cogimos al final, y perdimos contra ellos, nosotros quedamos como, segundo o algo así, y ahí yo gané el MVP también, pero ellos, lo que fue lo que me sacaron a la acogida, y me lo dieron despecha, y me dijo, me mataste a ti, y esto yo, pero ahí está, el equipo también jugaba bien brutal, pero que pues tenía, ya cuando yo voy a jugar el Comrade, y todo esto, ya otros pros me habían visto, y lo que sacó de la mañana, era del Bini, del Bini, es que, es que, vuelvo y te digo, por eso fue que le dije a Mingo, loco, quédate con el Bini, no te lo quites, porque eso es lo que te va a dar, y lo que presenta, 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 y eso es algo que, o en el cuello, que ahí es que, exacto, y algo que, que es bien peculiar el tuyo, porque, tú tienes tu estilo, y tú, este, escribes las pistolas, y, bueno, enseña la pistola, la marcadora, por ahí, este, una de las que tengo, porque esta, sin embargo que no juego, como te dije, la cojo, par de veces, en la semana, tiro, practico cosas, y para, para los que están sintonizando de, verdad, de, de algún país en Sudamérica, este, esto, el Cardona no juega, ¿desde cuándo tú no juegas, loco? Eh, ¿pro? Ay, ya no me acuerdo cuando fue, el 2000, o sea, tú te retiraste, la violencia, 11 o 10, algo así, ya me quiten, 2011 o 10. Ok, para que, que él no tiene, él no tiene, él se quedó con su, con su última, con su, ajá. Mire, mi lo tiene un, el tape, el tape, explícanos por qué, qué pasa, qué pasa con el tape. Pues mira, el tape es porque, este loader, aunque veas que es un velocity, no es normalado, tiene un board adentro, que era un prototipo, que en la vida he hecho un mark, el que hacía un mark I, de Shocktech, ajá. Y este board se lo habían hecho solamente a Dynasty, pero como él sabía que yo tiraba rápido, él me dio uno a mí, para que lo probara antes de un prototipo. Wow. Y esto es prácticamente, bueno, como un halo, escupiendo balas para ir para abajo, pero es súper liviano. Sí, es el velocity, es el union, el vuelve, el vuelve, Porque esto me hizo aquí a un torneo, y yo dije, ¿cambiar el loader? No. Sí, el tape de gris, ahí se quedó siempre. Wow, y la cosa esa, que la pistola está desgastada, pero tú dices que eso tiene un significado, o sea, todo, es una costumización, y sabes, tú costumizas la pistola, le pones el sticker, las cosas jara, los stickers, antes era bien cool, todo el mundo le ponía un montón de stickers, yo creo que ahora no te lo permiten, ponerle stickers a los loaders y todo eso, solamente le puedes poner el número, este, lo escribía, claro, me entretenía, las cadenas, todo lo que tenía en los jerseys, también lo tenía escrito siempre, todo. Y la cosa es que, lo que pasa es que ahora, hay una cultura más de, de tú comprar, este, una pistola, pero ya, a los seis meses, ya la cambiaste por otra, por otros colores, porque salió una nueva. Eso es algo que yo sí, mira, qué bueno que dice eso, algo que siempre critiqué, yo creo que a mí lo dijo en una de las partes, mi pistola siempre ha sido, tú la envías así de dos colores, es que pues yo, también era porque, no tenía mucho dinero, para ponerla, y pues cogía las piezas que tenía, con un transformer, y iba a ponerla. Pero yo considero muchas las cosas, por la energía, y cuando tú te decís, a gusto con algo, no lo cambia. Ok. Y voy poniendo todo esto, yo creía, no limpiar la pistola, por un tiempo, eso de llegar a la entrada, domingo, y limpiar la pistola, no, si la idea funcionó bien, no, no, sí, o sea, sí, sí, lo que era, bien raro, mis pistolas nunca fallaban, nunca fallaban, era algo, porque la pistola se vuelve de uno, o sea, la pistola se vuelve como que, una parte de uno, y como que ya uno la conoce, conoce el tiro, que eso fue algo también que hablamos, en la entrevista de Mingo, uno conoce el tiro de sus pistolas, o como que, se te baja la segura. No, incluso pueden ser la misma marca, y no todas las pistolas tiran igual. Exacto. Y uno de ellos es que tú te vas a enamorar, yo a través de la vida, tengo todavía memoria, algunas pistolas que me acuerdo, que digo, ya, la pistola yo donde miraba, donde daba el tiro, nunca sentí el feeling, para ir a una persona, a mí me gusta, a mí me gusta el feeling, de lo que era un intimidator, el sentir, la coca, este, que no de un kick, un par de cosas así. ¿Qué pistolas llegaste a tirar, o sea, a través de tu carrera pro? De pro, bueno, eso es otra cosa más, lo digo así mismo, no se confunda, nosotros a veces tiramos, lo que nos dan, ok, no lo que queremos, no lo que queremos, pero, Shocker, quizá más buenísima, me gustaba mucho, tenía la Freestyle, que era de India and Greek, que yo creo que esa compañía, me encantaba, tiré Impulse, también, de Smart Parts, de la Cocker, con Rage, tiré, la MacDeath, la Droid, la primera que salieron, esa cita vinilio también, Angel también, tiré Angel también, con equipos así, tiré Angel, la Angel One, la Fly, la Fly, la Fly, la Rage, tenía una Fly, tenía una Fly truqueada, cada día aparecieron mangueras, qué cool, aparecieron mangueras, te digo, era una trampa, no era trampa, era que era el Deo, mira, vamos a revisar una, vamos a revisar una jugada aquí, tú jugaste un torneo, que fue en un hotel, fue con Val 2006, por ahí yo creo que era, en el Mojigan Zone, era un torneo de Smart Parts, que, ¿cuántos equipos pros habían en ese torneo? Pues lo que pasó, es que, ese, ese, de Mojigan Zone, es un torneo, que hace, es Smart Parts, después leí los otros días, o escuché algo, que ni sabía, que era por algunos revolucion, de esto, de lo, de Air, que hubo, porque del primer episodio que me han enseñado hace tiempo, del Super 7, que fue el de Miami, sé que fue en el 2005, que fue por ESPN, no sé qué era, pero Smart Parts quiere hacer esto, ellos van a poner todos los chavos, claro, es una gran promo para ellos, porque si han visto los videos, ellos van a poner cada segundo, los que son comerciales, bien técnicos, pero el, es bien loco. yo no sé, me acuerdo que fue como que, era como que un imitational, ellos invitaron a los equipos, pero pues invitaron a todos los equipos duros, claro, ¿entiendes? Excessive, estaba Dynasty, estaba Strange, que eran los Atlanta Predators, estaban los rusos, los rusos también estaban, sí, no me acuerdo que, había un par de ellos más, una producción, tenían este, los New York, me parece que estaban también, pero entonces ellos hacen esto, y pues nosotros fuimos allá, y un torneo que se televisa, y un aviso, bien sentido, porque llegar allí, y después de ahora, estaba dentro de un hotel, y que esto, y tenemos lockers, y se quedaron en el hotel, sí, y todo era, y tú, guaste, y había una banda tocando una esquina, lo oí, lo oí, toda una producción, como si fuera un juego baloncesto, pero era todo en base, de un torneo, pero tenerlo televisado, y para mí, fue uno de los mejores, y un hincapié, a lo nuevo, cuando, pero tuve a Mari Marshall ahora, sí, verdad, que estaba narrando, yo le escribí la otra vez, y yo le dije, Mari, bueno, para mí, tú eres la persona más importante, que hay en el Paymore, literal, y saca, gracias a ti, mano, la persona más importante, es él, es verdad, y punto, ese tipo, es a quien le debemos todo, lo que es el Paymore, sí, mano, y esos son los comienzos, de él, de comentarista, y algo que estábamos hablando, otras bastidoras, de comercializar la voz, Mati Marshall, esa persona en el Paymore, porque casi todos los documentales, el de Excessive Story, que él, sabe, el que empieza con la voz de él, narrando, es como que, ya lo te motiva, y, sí, porque lo que pasa es que, también, él, él le gusta todo eso, y como él es de San Diego, esto, California, y ahí está Patrick Stewart, que era el que hacía, Monkey Weiragón, que fue el que hizo, ¿cómo que se llama? City of the Killers, uno, dos, y todo eso, y la, la voz de Mati, la usaban de narrador, y es una voz que va, y él ahí, bueno, si lo ves, la diferencia de como estaba ahora, como antes, ahora, y lo, lo, la improvisación, ha mejorado, y él, él la bestia. Sí, sí, las narrativas, que él hace, él escribe eso, y cuando tú, yo he visto, o sea, la transcripción como tal, como tú dices, ya lo, bueno, que esto es motivación pura, o sea, esto vino, esto lo escribió del corazón, del paintball, del joderse, hay uno, que yo no, yo creo que es, ¿cuál es? Sunday Drivers, que es que comienza como que, está en un avión, que le están hablando, dice, it happens in a random Monday, it happens in a random Monday, esa. Exacto. Bueno, la gente no sabe lo que es eso, te digo, porque a mí me toca tanto eso, por todos los años que viajé, yo viajaba, bueno, más de 16, 17 veces al año, porque pues tenía que, y venía de Puerto Rico, a viajarme 8 horas, allá a Obregón, para practicar, a veces salía de la universidad, un viernes, directo de cogido, para coger un avión, para llegar allá, sábado, o al sábado, domingo, y por la noche estaba cogiendo un avión para atrás. Guau, guau. Sí, y nadie lo entiende, yo te digo algo, yo odio viajar, tengo un terror brutal, todas las veces que yo iba a viajar, la noche anterior, no dormía, no dormía. No dormía. No dormía. Un terror, un terror. Mira, vamos a, vamos a, de nuevo, al tema del Mojigan Zone, de ese torneo de Smart Parts. Voy a, por aquí, a tocar uno de los videos. Este, vamos a ver si se ve, este, por aquí está, por aquí está, esto es Caldona, en el 50, el lado del Snake, y están jugando en Naughty Dogs, contra Dynasty. Y el que está en el Snake 1, este, en este caso, que es el 10, es el Greenspan. Greenspan está en el Snake 1. Claro que, Greenspan y yo, de año, desde el principio, siempre teníamos, a mí, para mí siempre el mejor jugador de Dynasty, fue Alex Frech, no era Oliver. Ok. Era Alex Frech, Oliver era muy, muy, pero mucha gente, pero leer la promo que hace, era muy flashy. Comercial, comercial. Entonces, antes de ir a Alex Frech, después, pero Oliver no se lo quita, es tremendo jugador. Este, es uno de los, de los que siempre me firma, el Tommy y dame más, te explico ahora, porque por ejemplo, entre Greenspan y yo, de decir quién más, me ha ponqueado más, yo lo he ponqueado muchas veces más que él. De verdad. Y eso es algo, uno lo mira. Uno lo cuenta, claro. Y con él siempre tenía esa hija, no sé por qué, con él, no era que no nos llevábamos, sino como que, era una rivalidad ahí, como de, el fin. todo el que esté al otro lado de mi enemigo, pero, entre él y yo, era siempre, el que lo mataba era yo. Y era como, ah, mira quién está ahí, vamos a darle para el tiempo. Verdad, vamos a poner esta jugada. Por eso es que explico, yo creo que lo que va a pasar ahora, que cuando lo hago así, porque ahí, 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 Vaya que vamos, vaya que vamos, vaya que vamos. Está todo el caldón en el, en el snake de ellos, ya en el snake 3 de ellos. No, pero yo tenía que ponerlo desde atrás, porque era que yo iba, yo iba a unquearlo antes, pero él salió y me tuve que esconder. Ah, pues dale, dale, vamos a darle para atrás, vamos a darle para atrás. ¿Lo estás viendo bien? Sí, ahí se ve, se ve en el truco, pero se sale. ¿Y se escucha? Eh, más o menos bajito. Ok. Pero esta vez si quieres, yo hago la voz de Mary Marshall. ¿Y te puedo decir, es el Rayman? Puedes ir narrándolo, puedes ir narrándolo, como tú quieras. ¿Qué está pasando ahí? Pues mira, parece que ahí yo había sacado a Fragosa, y había sacado a Fragosa, que estaba en el 50. Entonces, ya ahí lo que queda, me habían mandado al otro lado del otro, que era Frank Conner, y lo que queda era el Greenspan. Y entonces, cuando yo lo voy a unquear, yo veo que él sale, me tuve que esconder, entonces, al lado de ellos, pero cargué. Fue rápido, fue rápido. Sí, porque ya tú sabes, cuando tú vas para encima, aunque él me dé, yo le doy y salimos, ya sé que hay gente de los que tienen equipo viva. y pues yo me lo gozo, créeme, era Greenspan. Y le hiciste el bye-bye, tú lo puchaste y le hiciste, ¿y qué pasó? Sí, porque uno sabe, eso, como digo, que uno, lo que estábamos hablando, que la gente se confunde, como sé, cuando tú estás jugando con tiempo, yo voy a jugar con tiempo con la misma gente, ya tú lo veas y sabes quién es al otro lado. Claro, yo sabía que era que esta españera, como que, oh my God, voy para allá. Y cuando uno le da, y qué sé lo que, oh, le hace una de estos, porque suena arrogante, puede salirte una doble navaja, puede ser que lo pompeen, y venga más agresivo, y saca a tu chabado. Pero como puede ser que lo saques de concentración. Claro. Puede ser que le lastimen la autoestima, la mente, y eso es bien importante. Sí. En el paintball, porque, no sé si, si esto es algo que usted, como que lo piensa así, pero, cuando estás jugando con la misma gente todo el tiempo, y tú me vas a ir a buscar a alguien, por ejemplo, yo iba a buscar a Grispa, y le doy un par de tiros, que lo sienta. Claro. Lo busqué, lo busqué en la cabeza, en la oreja, que sé o qué. Cuando él me vea de frente a mí a él, él se va a acordar de eso. Exacto. Lo saco de concentración, o tiene miedo, o me quiere venir a pagar, y entonces lo saco. Claro, Es la guerra mental, además de, está la del fill, y la de los skills y eso, pero también meterse en la mente del oponente, pues, es parte de la estrategia. Ve el filly, ve el filly, y cuando vaya al otro equipo que está ahí, coge y date dos tiros en la mano. Pues yo lo he visto, y lo he hecho. Date dos tiros en la mano. Pam, pam. Y dice, dale, vamos a jugar ahora. Para que tú vas como el otro equipo, y dice, anda, pero este tipo, se jaspa dos tiros en la mano, él solo. Ajá. Vamos a jugar ahora. Solé, le explota la mente. Qué brutal, brother. Vamos a la segunda. Mira, de eso de tiro, me acuerdo una vez, que hubo una práctica con Rage, que todavía, que era en el principio, que fue cuando empecé, jugamos, practicamos contra Aftershock, y yo con que a Ryan Williams, y le di dos tiros en la cabeza, y casi se achocó. Es un hype, recuerdo. Y siempre me acuerdo que, sí, que después de eso, porque yo, bueno, era el nene nuevo, a mí no me conocía ni nada, y después de eso, yo tuve el respeto de todo Aftershock, que era la máquina en ese momento, después de esa jugada, porque fue una bunkeada en el Snake, estilo Superman, que en el aire, le dio los dos tiros en la cabeza, y caí en el mismo Snake, y yo seguido. Guau. Después, la jugada, esa era la jugada de Esther Cardona. Exacto, después me decía, si le estaba poniéndose hielo en el cuarto después. Mira, por aquí está, por aquí está la otra jugada, que me gustó. Este, por el Snake también. Este es raro, porque los videos que tú tienes ahí, ese lado de mí me tocó el Snake, pero ese torneo, yo también jugué el otro lado. Ah, sí. Pero, pero cuando falló el lado del Snake, pues entonces me movieron para el lado del Snake, para que el Snake fuera más fuerte. Ok. Ahí está, este, ese es Fragosa. Sí, ese es Fragosa. Sí, porque lo que no se fue, ese fue el juego decisivo, además, eso te lo puedo decir completo desde el principio. Porque lo que pasa es que, que ahí está, ¿verdad? Que está, no sé, no recuerdo si es empate, que está, creo que empate está 5 a 5. Pero del lado, del lado derecho, era Johnny Perchak, el único que podía apagar la jugada. Y ese que está en la esquina, en el comentario. Y estaba Alex Page que está en el backup de la izquierda, y estaba Angel en el frente. Y entonces... Y Alex Page estaba diciendo, no, no, yo le di primero en el push, yo le di primero, estaba hablando en el line. Claro, no, pues es obvio. Lo que pasa es que, en ese día, algo ya ha pasado, que Perchak mata a uno de nosotros, pues lo otro era una movida, pero él descuida, que él era el único que me puede ver cruzado para yo moverme. Ok. Cuando él me suelta a mí, pues yo me aproveché y busco un ángulo, y yo soy el que le da el tiro en la careta. A la vez que yo sé eso, y ya ellos no tienen a nadie al lado derecho. Ajá. Y era un 3 para 3, ahora está 3 contra 2. Ok. Y cuando yo me muevo ahí, yo no sé si lo ven en el bunker, que es algo que yo veo los pros hoy día y no lo hacen. Y entonces se buscan los penaltis del spinning, y yo como que, dude, mano, porque tú no puedes pensar un poquito más. Si tú estás en una situación que tú sabes que te van a monkear, que tú estás como que en peligro de que te monkeen, lo puedes ver ahí. Yo estoy mirando por un lado, pero yo tengo la pistola para acá. Ok. Yo la muevo así, cuando tú te ves esto, yo la muevo para acá. Porque yo tengo el lado que velo, pero por si acaso si viene por el otro lado, y él me viene por acá, yo no tengo un espíritu, no tengo que... Exacto. Exacto. Y eso es ningún pro. Mira a ver qué pro lo está haciendo ahora. Ninguno. Entonces, pues cuando pasa eso, pues me voy. Sabía que era Angel que estaba al frente, y yo fui por detrás de los dos. Eso es algo que tú no piensas, es el instinto. Dije, ve, está ahí, no miro, vamos por encima, está ahí al frente. Pero Alex salió de la parte atrás, pero él me dio justamente cuando yo estaba dando. Entonces sacan a Angel, me saca a mí, Alex Rage y me iba a pelear, dice que me había dado antes. No es verdad, se queda solo contra dos, contra Tyler McCloskey y Raymond Canute. Y pues ellos lo sacaron y ganamos el torneo, porque prácticamente ese era el punto como que decisivo. Lo que quedaban después, eran un par de segundos, y lo que se buscaron fue otro penalti ellos después. Exacto. Ese final... Y para mí ese feeling, ese feeling, cuando uno está ahí, y yo lo vi, porque ese torneo estaba on fire. Sí, y los comentaristas lo dijeron, como que, ¿sabes? Esa fue la jugada, tú fuiste esclave en ese juego. Sí, en la jevita yo tengo eso, tengo la jevita de sales. Este, pero, qué pena, que no se sabe demandar, porque los otros juegos, nosotros empezamos ese torneo perdiendo contra los Predators como 5 a 0, una pobería así. Ah, vaya. Y empezamos a sacar, y era que teníamos unas bolitas que se bojaban. Ok. Y entonces, empezamos a sacar, y después de la segunda mitad, ganamos los juegos del buche. Wow. Y nosotros, y seguimos, y ganamos, y le metimos en la mano a Ceci, Ceci está bien duro. sí. Y, y lo fuimos contra Dynasti, me acuerdo que el día anterior en el hotel, yo le decía a los del equipo, bueno, sueña con esto hoy, sueña, mañana es que sueña. Ajá. Y pasó, porque, bueno, en verdad, Dynasti siempre venía en los pred días. Claro, 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 sí, era el equipo también. Un segundo y tercero, pero primero, pues, no, no era mucho. Quiero añadir, verdad, pues, ustedes ganan ese torneo, entonces, en ese mismo video, que después lo pueden ver, este, entrevistan a Freigy, Alex Freigy, ¿verdad? Y es que ya llegaron segundos, que están ya desvirtiéndose, qué sé yo, mira, Alex Freigy, ¿qué pasó? Y, cuéntanos, sí, cuéntanos, cómo te sientes. Y él ahí, no, pues, este, en verdad, esa gente ni jugaron bien, ni los árbitros tampoco. Pues, pero eso fue a lo que nos tocó. Y yo, ya, lo que hemos dicho. Yo lo miré, y, verdad, yo no sé si es que él dice que ni jugamos nosotros bien, o es que ellos no jugaron bien, pero sí, tú lo ves con la cara de mordido. Sí, sí, como que no se lo merecen, no se lo merecen. Ajá, cuando lo, cuando están celebrando y le dan el micrófono y dicen, mira, este Rocky, este, felicidades, primeras palabras. No, papi, pues nosotros ganamos, porque nosotros tiramos, nosotros tenemos el mejor equipo y tiramos con lo mejor y el mejor gear y los mejores sponsors. Papi, eso, mira. Claro, sí, porque eso es. La pauta, es la pauta. Es una conversación que a mí me gustaría tener, porque yo veo lo que ahora el paintball y cómo se fusiona, cómo los jugadores, los pros se mercadean y esas cosas, esas pautas yo las tuve y en realidad yo era bien reacio a mí para los fotógrafos en el film. Yo les huí, no me gustaba, no me llevaba. De verdad. Me faltaron de usar. Angel me trató de hablar un par de cosas y yo pensé que eran como que del otro lado. Yo no sé, y yo era como que jugué, jugué, ¿verdad? Te estoy sincero, cometí errores en manejar. El marketing. El marketing. Pero pues yo pensaba que el mundo de los comunes y esas cosas no te llevan, si te crees lo que es. No, me trataba de mantener down to earth. Es como, por ejemplo, como ejemplo, yo tuve varias veces, me pasaba, pero siempre me recuerdo este, un nene que en un torneo viene y dice a mí, y me dice, mía, tú, y la vi él con la mamá, y que tú, que mira, el nene mío loco siempre contigo, y que se o qué. Y él me dice, usted quiere comprar la careta, ¿cuánto me la vende? Y yo, mira, pero esta es mi careta, entonces te digo, sudá, pintá, con stickers. Y él, no, yo la quiero. Y él, me acuerdo, que él me dijo como, te vas a dar ciento y pico pesos, algo así feo, y me dijo, y yo tripeando con él, y le digo, y yo le dije como, yo le dije como que, pero ¿por qué tú me vas a querer pagar ciento y pico dólares por esta pista, por esta careta, cuando en ochenta y pico, te compras una nueva? Porque es que era la tuya, loco, o sea, era la tuya, o sea, yo soy ese nene chiquito, y era como que, hermano, pero ¿por qué tú no me la quieres vender? Si eso significa un montón para mí, yo te doy doscientos pesos si tú quieres. Sí, sí, y ahora lo veo, hermano, y en verdad, ¿sabes qué? A mí muchas veces me dijeron, hermano, lo que tú eres un saco, porque veían como yo respondía a esas cosas, y yo era como que, pues, y, y, hablaba con gente, de la industria, de los que son todavía, y todo esto, y los conozco, y todo esto, pero nunca era como que, yo era como que, sí, sí, o sea, yo iba, como lo que son los trucos, si yo no puedo posibilizar con nadie, simplemente va a dar el tiro, y ya. claro, yo te entiendo, y es como que, eso, era su humildad tuya, era su humildad tuya, como que sí, tú eras esto en Cardona, tú eras el loco que hacía los push, y, y, verdad, pero como que, pero como que, como tú dices, Dauntubers, como que, no te sabían muy bien, como era la vuelta esa de, ah, diálogo, una foto por una revista, o mira, te queremos auspiciar a ti, nada más, para este producto, y como que, a veces uno dice como que, mano, pero por qué yo, si gacho, en verdad, ya no, como que a veces uno se pone por debajo. Después fui como que, después fui como que pensando un poquito más, pero yo le pude sacar un provecho súper brutal, mano, me acuerdo, a mí me pagaban cosas, y me decían como que, mira, para que vaya para el lado, y yo decía, yo voy, mano, pero no me tienes que pagar. A ese niño, me acuerdo, a ese niño, yo cuando le dije que no, yo se la vendí, yo le dije, mira, pero tú te vas a comprar esta careta, por este igual precio, y, la careta no es lo que te hace, yo, eres tú quien hace la careta, y me acuerdo que se lo dije así, y yo siempre me siento orgulloso sobre eso, por parte, porque pienso, que le di una enseñanza, algo que no le vienes enseñar en otro lugar. Verdad, le di poder, y le di autoestima a él mismo. Hace bien brutal. Que él crea en él mismo, yo soy igual que tú, y yo fui así, igual que tú, y llegué aquí, la careta no es lo que de esto, ni nada, hablaste conmigo, la careta no es esto, ocúpate de la careta, eres tú quien va a hacer la diferencia. Eres tú. Y eso sí, eso sí siempre, por ejemplo, cuando la gente, a la gente que yo he ayudado y eso, lo que busco es eso, hay una gran diferencia, cuando tú tienes el son, el vision, cuando tú crees en ti mismo, cuando tú tienes una confianza en ti, ese poder, no es lo que tú tengas, ni nada, eres tú. Quieres en ti, en tu talento, porque tú eres el que vas a, a inspirar, a los demás, a los que vienen después, cuando te ven así, como ese niño, no te veía a ti. Pero, pues sí, bueno, este, pero, pero, si lo hubiese jugado un poquito mejor, estuviese todavía con un par de cositas, no, no quiere decir que parece perfecto, pero, tuviese más contacto, y un par de cosas, porque simplemente, era como que reacio, y no quería, era mi mundo acá, y ya, y matar, pero no era el de, de comercializarme, el de ir a hablar aquí, este, ir a socializar con los otros, y qué sé yo qué, era como era. Sí, mano, es que es parte de, es como que, o sea, ahora tienes que agarrarte de cualquier cosa, mira, por ejemplo, estábamos hablando de Ronnie Deason, ¿verdad? de qué hace los blogs, este, o sea, si él fuera, vamos a ponerle, en este ejemplo, si él fuera reacio, y nada más él jugara con, con Houston Heat, pero no tuviera, la exposición que, porque él tampoco puede dar muchos reps, o sea, él juega cabrón, pero no es que, esté en la revista, o no, todo el tiempo esté tan expuesto, ¿no? ¿verdad? Entonces, si él no tuviera los blogs, si él no tuviera el Instagram, con las fotos, y los videos, y esas cosas, pues, pasa como un jugador mal. Entonces, pues, yo creo que esa es la, como que la, como te digo, este, la ventaja que hay ahora, con los medios digitales, pues, tú puedes, mira, te puedes coger alguien ahora más fácil, para otro equipo de, no, y antes, antes empezó, todo esto empezó, pues, porque en realidad, cuando tú no miras, tú decías, ve, yo no puedo hacer, yo no puedo hacer un living, yo no puedo vivir del Facebook, viste, me lo pagan todo, viajaba al mundo exterior, me lo pagan todo, pero no es como que puedes hacer un living, porque puedes, que puedes vender un par de pistolas, ganar dinero de los torneos, que gana, donde estaba el dinero, donde estaba el dinero, en las clínicas, me acuerdo que Oliver fue uno de los que me decía, como que, viajas a clínicas, haz cosas, y yo como que, yo, claro, y con tú y eso ahora, pienso de que yo, tengo un montón de, tips, como que cosas así, que yo digo, todavía son a la gente, yo creo que no, no la aplica, hay cosas, visiones que yo tengo, que yo creo que todavía, nadie las ha dicho, y puede ser que alguien las use, pero, pero, pero eso cuesta, a ver, ajá, ajá, sí, mano, o sea, eso es algo que yo creo, cuando yo llego a los pros, y vengo de ver revistas, y hacer mi propio estilo, imaginarme no quererlo, yo no copié nunca, y me lo vi, porque mucha gente, cuando me veía jugar a Feresto, me decía, es que tú tienes un estilo corto, opso, tú no veas, igual que todo el mundo, tú veas de una manera distinta, tú traes otro estilo, ajá, este, más o menos parecido, pero había unas cosas, que no eran las mismas, y era de ese, fue porque, lo sé, me las, las busqué yo, era un estilo distinto, claro, claro, este, y una de las cosas, que estaba hablando con, con los, algunas personas del Paintball Latino, ¿verdad?, con la entrevista, que dicen, no, este, nadie puede vivir del Paintball, o sea, como que, vivir del Paintball, está bien difícil, pero es como que, ajá, y las compañías, y las compañías, ¿qué hacen? Vivir del Paintball, porque el que te vende las balas, el que te vende los uniformes, esos vivos del Paintball, ah, no, yo digo como jugador, que no puede vivir del Paintball, bueno, puede, si, si tú, haces clínica, o si haces algo para, para el Paintball, ¿sabes?, porque, eso es algo que yo siempre, como que, este, ¿cómo te digo?, he pensado, es como que, tú llegas a pro, pero ya cuando llegas a pro, tienes una responsabilidad más grande, que, que, que jugar pro, o sea, tienes que, ok, ya soy pro, ya, ahora tengo la Sportler, y tengo la, tengo la, soy pro en papel, ahora yo puedo comercializar eso, y hacer clínica, hacer una escuelita de Paintball, este, y que, hacer una generación nueva, y, y, y seguir, ¿verdad?, porque si no, esa, este, ese conocimiento te lo, te retira y te lo llevas tú, y, y se acabó ahí, no lo, no lo regaste, o sea, como que, pues lo único, lo único que yo veía de eso, de eso siempre era que, pues, para hacer algo así, ganar dinero, pues, nunca vas a estar en tu casa, vas a estar en avión, en avión, y yo, me acuerdo una vez cuando Oliver vino acá a Puerto Rico, estuve con un tiempo, y yo lo vi en un momento perdido, y siempre me acuerdo de eso, porque yo lo, yo me miré, y yo dije, mira, de seguro él tiene que, tú, tú extrañas tu casa, claro, no es todo lo que tú quieras estar, y, pues, yo dije, ahora no, que te dejo, ah, y todo el tiempo, ahora lo extraño, pero en un momento dado, no quería estar en un avión, sí, sí, este, yo me acuerdo que yo le tengo un terror a los aviones de tal manera que, cuando era de Oregon a California, yo estaba en Oregon, yo me iba en Guagua, de verdad, no viajaba, wow, que no quería, iba con la guagua de uno de los de, G.I. Sports, lo que era, eh, el Park Rainbow en ese momento, y, ah, yo me iba con ellos, porque yo no quería viajar, Johnny Perchard, dejó de jugar con Dynasty, porque le cogió fobia a los aviones, sí, sí, me preocupé, eso, él, por eso él jugaba más que los locales y los cerca, wow, era para allá, cosas así, ya no, pero Brian Cole, son jugadores que eran, súper brutales y todo, pues, like, I guess life hits you, claro, 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 que no quiero ser la familia también, algunos que lo han seguido así, o sea, si quieres ser una familia, o sea, los que lo han seguido son Rick Greenspan, Timo Tresor, ves, pero, en este caso, como que supo entender eso, y supo comercializarse, porque, pues, él es un pro que lleva tiempo, y está dando clínica, lo llaman para aquí, lo llaman para allá, ¿sabes? Digo, yo no sé, ¿verdad? También usa las redes, también, bloguea, porque da código, y él tiene hospizadores aparte, pues, exacto, volvemos a trabajar, Chris Van, ellos lo han hecho bien, quienes comienzan esto son Oliver y Greenspan, porque yo creo que, de todos los de Dynasty, los que tenían ese espíritu de viajar a distintos lugares, y todas esas cosas, son ellos, y yo creo, yo considero que ellos fueron los primeros, que empezaron a hacer, y aprovecharon lo que era la fama, y la que tenía, el poder que tenía lo que era Dynasty, bueno, ellos fueron dominantes, en el Super 7, ganaron en Europa, ganaron acá, y todo esto, y, pues sí, le sacaban el dinero, o sea, ahora mismo los rehusos, yo no veo como que, yo ver un nene, ah, yo no sé, eso es lo que explico, yo no sirvo para esto, yo decía, porque yo no tengo ese corazón, yo no tengo ese corazón, como que ver un nene, y tú vienes y cobrarle ciento y pico de pesos, o algo, no, no, pues, yo no tenía ese corazón, yo me acuerdo, una vez a mí me dieron cientos, me dieron un dinero, pues, dar simplemente presencia, un torneo aquí en Puerto Rico, y yo no quería aceptar el dinero, y el tipo me lo puso, no, tú tienes que coger esto, y yo, pero es que, bueno, yo no simplemente vine aquí, yo no, aprovecha tu nombre, y todo el mundo me decía, bueno, este, ¿por qué tú eres tan sangra, ¿no? es que son diferentes mindsets, ¿se entiende? porque es que yo te entiendo completamente, o sea, ahora me arrepiento, porque le pude haber sacado, ahora me arrepiento, porque pude haberle sacado mucho más provecho, porque no es que uno quiera como que aprovecharse, o sea, esto es mi pensar, no es que uno quiera como que aprovecharse, y decir como que, ah, no, ahora yo voy a cobrar, ¿entiende? Pero es como que, hermano, ok, yo voy a cobrar, primero porque, quiero seguir en el deporte, como que quiero seguir, ¿verdad? enseñando y eso, quiero seguir en el deporte, y quiero seguir jugando, quiero seguir estando involucrado en el deporte, so, en verdad, si yo te intercambio a ti, yo lo hago como intercambio, si yo te intercambio a ti, mi tiempo y mi conocimiento, y de verdad mi interés, para yo invertirle a, a enseñarle a una persona, pues como que, ha hecho, en verdad, si tú me das, este intercambio monetario, yo puedo seguir haciendo, este tipo de cosas, puedo seguir, ¿verdad? porque, ese es mi pensar. No, tienes toda la razón, viviste en el punto clave, que eso fue lo que yo nunca entendí, nunca lo vi, que esa era la manera, de tu poder seguir, ahí, conectado, y seguir participando, en el, en el paintball, eh, lo tengo que decir también, este, junto a todas esas cosas, tuve muchas desilusiones, en lo que era el mundo del paintball, cuando vengo y lo conozco, de adentro, como lo vi, ok, porque yo creo mucho, creía mucho en lo de, lo que es la familia, la unión, lo que es la lealtad, el honor, y cuando tú vas a ese mundo, eh, ahí es política, ahí para el negocio, moviéndose, y de momento, pero yo pensaba que, éramos como que, familia, en este equipo, o algo, y de momento, no, te daban una puñalada por la espalda, una varilla, y tú como, y esas cosas no, pero yo puedo pensar en, yo tuve ofertas, jugando con, cuando me fui de Rich, y de antes también, tuve ofertas, de dinero, de dinero, con equipos, competidos pro, eh, y gente que me hablaba, este, no, en el momento, Strange, o Hurricanes, o Buswaggers, boberías que me decían, mira, te van a dar tanto, y te podemos contestar esto, y yo era, el, este tipo de persona, que yo considero, que cualquier capitán quisiera tener en ese equipo, de que decía, no, esta, esta, esta la, mi vida, ¿entiendes? y, no sé, te estaba explicando lo de los contratos y eso, yo nunca quise firmar un contrato, porque yo le decía, y tuvieron problemas conmigo por eso, y le decía, no, pero ¿por qué tú necesitas que un papel diga esto? ajá, ajá, en mi palabra, diciendo mi palabra, diga mi here, ¿entiendes? yo usándole mejor por la pata, sé lo que sea, por ti, y por este equipo, hay algo más fuerte para mí, que un papel firmado, pero es que tú tenías un valor, o sea, era como que, mano, o sea, viste, pana, pana, pero, yo te quiero hacer firmar esto, en verdad, porque, viene después otra piraña, verdad, otro tiburón, y te va, a lo mejor te ofrece esto, te corrompe, porque, pues, a lo mejor te coge en un momento, como que ya los amigos, necesitaba un dinero ahí, para las cosas mías personales, qué sé yo, y el momento Dynastie te ofreció 20 mil dólares, no sé por qué, o sea, esto es un número, este, ficticio, pero Oliver Land tuvo un acercamiento así, y pasó, se fue de Dynastie para Ironman, ¿entiendes? ¿sabes qué dijo? Oliver Land dijo, diablo, yo creo que yo voy a estar alerta. Él fue de los primeros que abrió ese campo, aunque ya jugadores desde antes estaban ganando dinero, lo que pasó fue que él llevó el dinero más arriba, pero Dynastie lo tuvo que hacer así, para poder llamarle la atención y adquirirlo, porque Dynastie pudo haber invertido los 100 mil, que me parezca de 100 mil al año, pero ¿sabes cuánto le sacó a eso? Dynastie, es una inversión, es un equipo, es una cosa, y fue en el momento clave, fue en el momento clave, un gran jugador, una cara, una puñalada a los panes que estaban, ayer lo sintieron así, yo me acuerdo, esto fue como para el 2005, por ahí, yo me acuerdo, había un foro que se llamaba PB Star, y eso salió en los headlines, pum, y era como que, diablo, Oliver Land se fue para Iron Man, y tú veías a Greenspan, a Frey, y estaban como que, diablo pues, le vamos a dar tiro, le vamos a dar tiro. Hay algo que, que yo también he pensado, y no sé si es que sea así, pero, Iron Man fue su equipo, su primer equipo pro, exacto, que puede ser que tenía un valor sentimental, cuando él con una fama y todo esto, ellos no eran todavía pro, ellos estaban como Cat Factory, pero él estaba allá con Tom Martínez, y Josh Rowley, estaba jugando en Iron Man, y ellos, lo que dice todo esto, ellos crecieron, admirando a los Iron Man, eso quizás tiene un tipo de sentimiento, para mí que también tuvo influencia, su decisión ahí en eso. Hace un tiempo atrás, yo le he dicho, a veces hablo, le escribo estupideces, y la otra vez, yo creo que no le gustó mi comentario. Vale, ¿verdad? Yo le escribí, hace un tiempo atrás, le escribí algo de que, que yo considero que, que él se fue, en ese tiempo, que yo no entendía, y hablábamos un par de cosas, pero yo, le escribí, que yo considero que él se fue, cuando alguien ha citado, perdiendo, y eso parece que le gustó. Y es la verdad, porque cuando él se fue, era cuando alguien ha citado, era alguien ha citado antes, y ellos ya no ganaban, y lo otro día estaba viendo un video, porque me paso viendo videos, día a día, y ellos ya para ese tiempo, ellos habían perdido, siete juegos cogidos, en el, en el, en el Xbox. Wow. Y, bueno, fuera de tema, pero, no es una cosa, pero, historia, eso es historia. Sí, no es historia, pero no te digo de que, tengo 500 mil historias, hay conexiones con gente, cosas que no, que no te he dicho, no, 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 que no lo dije, del transcurso del paintball, para mí, yo estuve, dos veces me fui de backpacking, y no fui backpacking, una vez, una vez, estaba jugando un SAP International, que eso es verano, y tenía mi matrícula en la universidad, y, wow, ese mismo torneo, el mismo día que no íbamos a regresar a Puerto Rico, le dije a mi hermano y al equipo, mira, yo me voy a quedar, con un burtito y una valeta de coche, y dije, ¿qué tú vas a hacer? Sí, yo me voy a quedar, pues, conseguir un trabajo con el PSP, y entonces, yo trabajé, que eso es algo que lo quiero contar, yo trabajé, armando los files, que se jugaban en los torneos, por ejemplo, en New Jersey, yo estuve un mes y pico, armando el field, en un workup, con los files del workup, yo lo armé, lo muevé ahí, entonces, en ese mismo tiempo, una de esas veces, viajé a Europa, y jugué el Millennium, en Inglaterra, y ese lo jugué con Maurice Gibb, que está aquí el Maurice Gibb, el de los Bee Gees, pues, yo viajé con ese equipo, sin saber quiénes eran, ni nada, a mí me llamaron, y me dijeron, mira, estás libre, quieres jugar, y yo, bueno, cuatro, pagamos todo, y yo, me fui para allá, a Inglaterra. Qué lo que era. Si con un año, lo perdido, me encontré en un tren con Marcus Nielsen, y él fue el que me guió, me dijo, gente, para acá, yo conozco todo esto. Marcus Nielsen. Sí. El loco, el loco ese. Sí, ese es lo que ya va, pero está hecho un monstruo, pero espérate, ¿él es americano o él es europeo? No, él es americano. ¿El americano? Sí, él creció ahí en San Diego, California, y todo eso. Ok. Él era lo que yo digo, que yo no fui, él jugó otro equipo, se vendió más europa, y todas las cosas, y el tipo tiene una compañía que se llama Dreamy, y una cosa. Él está, sí, yo lo he visto por las redes, ahora está en otro club ahí. Igual es loquillado o peor, porque ahora tiene tatuado la cabeza. Sí, es un rockstar, era como un rockstar del paintball, en el estilo, la zoa y así. Es uno de los cuentos del que no son ni actos para mí. ¡Wow! ¡Qué lindo! Vamos a ver. Bueno, o sea, tú te fuiste entonces de backpacking, así. Sí, parece. Y no sé, lo que te iba a decir, porque yo creo que la gente que sepa, es algo súper brutal. Cuando jugué en Inglaterra, jugué entonces con los Royal Red Rangers, que eran los de, que estaba Maurice Gipp, que era el de la banda de los Bee Gees. Ok. Y aquí yo era como que, todo el mundo lo paraba. ¿Quién era este tipo? ¿You're the king? Y yo decía, ¿Quién era el tipo este? Y yo no sé a quién era, pero me pagó para jugar aquí, a viajar. Y yo jugaba algunos juegos y mataba a las siete personas. Pero como yo nunca, y siempre fui así humilde, y nunca fui creído en él, al final, cuando se nombró a confiarse conmigo y me invitó para la casa de él. Y ahí fue que yo dije, oh my God, yo estoy en la casa de este tipo. Ajá, ajá. Bueno, te digo historias, historias frente abajo. Pero siempre ha sido por el... Y todo porque decidiste como que... Y esas experiencias fueron porque decidiste como que, mira, me voy a quedar aquí, voy a... Hiciste el backpack, o sea, tú estuviste nómada, ¿verdad? Sí, me acuerdo que de Peaceful me fui con Hopi Thomas, que yo creo que él ahora mismo trabaja con G.I. Sports, si es que estaba yo por ahí, que él era de trauma. Me quedé en la casa de él, de por ahí seguí para... para New York. La amistad que te da el paintball también. Sí, exacto. Me quedaba acá, me quedaba mi amigo qué sé yo quién, me quedaba en California con qué sé yo quién, dormí hasta el banquito y todo. ¿Verdad? Wow, qué bruto. Y yo creo que, o sea, aprovechando que estás diciendo esa historia, como que, ¿verdad? Los que están soñando con paintball ahora mismo y están soñando, ¿verdad? Tener este tipo de aventuras, como que, hermano, atrévanse. Uno no sabe lo que tiene la vida para uno. A ti te dio un montón de experiencias y de memoria. Exacto. Y tú te lanzaste sin miedo. Bueno, a lo mejor tenías miedo, pero bueno, a lo mejor que sale de aquí. Sí, y muchos lo vieron así, lo que es Dynasty, Grispa y todo esto, yo no me acuerdo lo que ellos decían lo mismo. Es como que, esto puede ser para ti, además de una pasión y un sueño, puede ser una manera de una escalera, una conexión a otras cosas, porque gracias a esto muchos jugadores no sabíamos que íbamos a viajar en el mundo. Y terminaste haciendo una cosa, conociste esto, bla, bla. Cuando yo he visto lo que tú tienes en la página de una, el Facebook es una palabra. Le decía, yo diría, yo diría. Me puse a pensar, yo qué diría. Y yo decía, wow, hay tantas cosas. Y yo como que, anécdota, historia, aventura. Aventura. Cool. Sí, yo dije, yo dije refugio porque, porque cuando yo empecé en la escuela, que empecé como un grado octavo, noveno por ahí, era como que, yo no era bueno en los deportes de baloncesto, ni los que se hacen en la escuela, pero mi refugio era el paintball. Era como que, como que, diablo, porque, no sé, era como que un bully de como que, tú sabes, los nerds, tú sabes, los nerds, los que hacen deportes, qué sé yo, pues, era como que, mano, y mi deporte es el paintball y yo soy bueno en eso. A mí me encanta hacer, yo voy a ser bueno en ese deporte, porque los demás, yo no soy bueno. Y ese fue mi refugio, como que el paintball fue mi refugio y después, pues, me dio amistad y todas las experiencias que a ti trajeron también. Sí, yo considero que yo soy bastante ágil y voy a ser cualquier deporte, pero sí, yo creo que lo descubrí después cuando adquirí la confianza en mí a través del paintball. Porque el paintball no es solamente el paintball, el paintball te puede ayudar a vencer barreras de ti como persona en la vida cotidiana, social, en tú, en creer en ti, en muchas cosas, aprenderle que no se atreve a los escritos, y, pero veo un chiste al respecto de lo que estás diciendo. Yo fui así, bueno, a los deportes, puse pelota, yo creo que como chiquito, y batí dos veces o una vez en una temporada, jugaba baloncesto, jugaba banco, pero te busco esto, siempre bien sencillo y te bajé de pelota y fue que batieron una línea, un gil, y yo estaba jugando a tercera y la bola venía directa para mí. Y mi acción fue bajarme y esquivarla. Ah, wow. Entonces, eso yo lo conecto con paintball, porque después digo, ahí fue que me di cuenta que mi deporte no era cogerla, la bolita, era esquivarlas. 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 Como joven, hermano. Sí, amigo, yo tengo que ir a estas cosas, pero sí, pues todo esto. Poco sabías que ibas a esquivar la, la, la poda, como también. Siempre va con los instintos, que fue que me bajé, la vi, me bajé, y un reflejo, y algo que siempre he tenido, que no sé, si se ve, si se movieron, pero a mí me decían, no sé, me salió ese nickname jugando desde Rage, que me decían The One, y era porque yo esquivaba las balas. Ok. Ah, como Matrix. Exacto, por eso me lo pusieron, porque en general yo puedo ver las balas y esquivarlas, y otra vez, me acuerdo que lo hacía en el film, le decía a alguien, vete allá, párate ahí, y me tira, y me tira, y otra vez esquivar, y así, muera, y si tú puedes dominar eso, que en realidad es lo que me gustaría ahora, como que, seguir con la, de la entrevista y todo esto, como que volverlo más al paintball, porque yo digo, yo tengo un montón de cosas de paintball que puedo decir, como las tres reglas que yo considero que son exactas para el paintball, trucos, nunca esto de apuntar, esto no apuntes, tira con el instinto, está solamente por tu ojo en el oponente, este, varias cositas. No, hay que, hay que dar una clínica, de aquí va a salir, de aquí va a salir algo, seguro. Estaría así, ahora me vamos a discutir más de paintball, de en sí, directo, de jugadas, de cosas, porque, tengo varias cositas, a ver si la gente le interesa, veo, vale, quisiera hablar, que los dos días estaba viendo uno de los podcasts de, de Ryan Greenspan, que estaban entrevistando a Arturo Andrade, ajá, y lo del snapshot de él, me imagino que lo viste, ¿verdad? Sí, lo vi, lo vi. Muy rápido, y entonces yo digo, ah, porque era así, y lo que pasa es que hubo un momento dado, en la transición, antes cuando estaban las pistolas, eran side feet, no eran center feet. Exacto. Entonces tú, pues tú apuntas, y si tú eres derecho, tú apuntas, ¿verdad? este, con la pistola de lado, ¿verdad? De lado. Pero cuando viene el, el center feet, ahí es que sale toda la cosa esta, y pues tú puedes apuntar por el medio. Exacto. Y todo lo que esté en el medio, si sabes cómo darlo, hay que dar. Y ese fue el musical, lo que vino con los rusos, y tú ves, este, Fedrov, y todo esto, ellos apuntan así, y todo esto. Los que tenían ese estilo old school, pues tú los ves, todavía meten en manos, tú ves a Archie, o a Greenspan, que van a pistola acá, es al estilo vaquero, tú pones tus ojos en el oponente, y tiras con el instinto. Ok. el snapshot de, de, de Arturo Andrade, que ahora lo están haciendo como que, fuera algo distinto, y digo, no, es que así era que, sí. Ahí se fue. Se fue la, la transmisión, ¿me estás escuchando? A ver si, estoy conectado, yo estoy conectado, este, a ver si tengo, sí, tengo señal, nos perdimos ahí un momentito, Héctor. Este, ah, se fue. Ahora, me escucho. Ahora volvimos, ahora volvimos. A ver, a ver. Usted, no, lo que está diciendo es que, tú sabes que, por lo que hay, por ejemplo, por lo que tú tiras, cómo tú tiras. ¿Te apuntas por el medio? Sí, 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 sí. O sea, que tú miras, todo lo que esté en el center fit, ahí es que da tu válida, ¿verdad? Exacto. Pero tú sabes que si tú eres derecho o izquierdo, no es lo mismo. No es lo mismo. Tienes que encontrar eso. Para mí, los mejores jugadores, lo que tienen que hacer es ser un balance, porque eso yo lo uso cuando tienes que estar bien time, pero si yo quiero tirar, yo tiro de lado. Exacto. Entonces, lo que digo del snapshot es que antes, por ejemplo, porque me acuerdo que esto ya lo he aprendido en la revista, tú lo que haces es que tú te escondes en el bunker, pero tú estás visualizando y imaginándote dónde está el post a donde ti, y tú no sales a mirar por el center fit ni nada, tú lo único que haces es que apuntas ahí y sacas la pistola y haces. Exacto. Exacto. Tú pones el ojo en el target y por eso es que se llama snapshot, porque snapshot es un término de fotografía. O sea, tú te escondes detrás del bunker y tú fotográficamente tú estás viendo dónde está ese target. Exacto. Lo único que saco es la pistola sin ver el target. Lo único que saco es la pistola porque sé que te lo estoy imaginando. Y hago. Exacto. Y eso se perdió. Eso antes era así y eso se perdió. Pero antes ese era el snapshot de todo el mundo, pero se perdió porque ahora toda esta nueva era de toda esta nueva generación de pain mothers, todo el mundo apunta por el medio. Ajá. Para eso, entonces ahí tú tienes que entonces salir por el codo y la mejor manera de hacerla, la manera que lo hacen los rusos, que es la que sales completo, sino que usas el músculo tuyo de la domina y de la cabana. Exacto. Lo que haces es que... Mete el codo tuyo, el codo derecho tuyo, ponte otra vez. Porque ese, así mismo como tú lo explicas, es que lo explica Maximum Longquist en One with the Gun, que era un DVD bien viejo. Sí, él lo hace así. Él lo hace así. Él lo hace así. Él te dice eso. Él mete el motion. El codo para acá, y saliste. Y la pistola se acomoda de la derecha. Y el movimiento es en el abdominal abajo. Exacto. Que tú haces clac, 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 clac. Exacto. Ese es el snap que yo tengo, pero hay gente que napea de diferentes maneras. Bueno, tira tú como te dé la gana, y es para que te salga. Yo he visto maneras distintas. Yo tiro también desde... Y doy tiros desde la cintura. El hip. El chup. Adamson hacía eso. Cuando está el sitio apretado, bobería. Yo he dado tiros. Yo le he dado tiros a Thomas Taylor, si me acuerdo, es un tinto pin. Le di un tiro. Estoy caminando desde acá abajo con un snake y se lo limpió. Ah. Y haberlo explotado ahí así y todo. Tú te limpiabas. Tú te limpiabas. Mano, yo te voy a decir algo bien claro. Y esto es una discusión que siempre la he tenido. Ok. Yo soy bien místico, como te expliqué. Y yo considero que si tú... Yo siempre he pensado que si tú cogías una cosa así, tienen el bad karma, tienen la energía negativa, y después de un próximo juego voy a perder. Yo pienso eso. Ok. Pero, me sorprendí mucho porque vení con esa mentalidad y después de encontrarte con esto, porque, oye, ahora mismo con todas estas cámaras en el Excel, es lo mejor que yo he visto en mi vida. pero cuando jugábamos diez hombres y otros, te digo, mano, aquello era unas trampas que increíbles. Bueno, yo te puedo decir trampas hasta en los boards y todas las tirando, otras cosas, 500 poderías. Wow. pero, pero pues, yo no esto, lo que yo adquiría era que si yo no me siento bien, si yo me lo limpio con la mano. Ok. Si yo me hago esto, es como, es muy mal, eres bien puerco. pero, si a mí me daba un tiro, porque me ha pasado, y me daba un tiro, y yo lo sentía que me daba un tiro con un hombro aquí, con marionetas que me tiraba, así virado, y si yo lo consigo. Y si no, con el búnker, o algo, y pues para mí, eso yo lo consideraba parte del juego. Eso tiene un arte, es como un arte. Es como, Marcus Nielsen decía, que era como, que era igual que todos los, que como jugar hockey. Están las trampas y para eso existen los penaltis. Ajá, realmente. Me tienes que coger. Exacto. Bueno, y yo he visto, es bien famoso, es un juego bien famoso, hace tiempo, que los Bushwalkers ganaron en California, y al frente de todos los jugadores, de todas las, de todas las espectadores, Ron Kilburn se limpió un tiro en la careta, y ganó un juego, y ganaron el torneo, y es como que, él lo admite, sí, y qué pasó. Y pero ganamos. Ajá, ajá. Entonces, una cosa era que decía Marty Bush, de los Iron Man, él decía, cuando tú vas a Roma, ¿qué tú haces? Lo que los homanos hacen, y eso siempre me acuerdo, porque cuando yo veía que me hacían esas pillerías, yo hacía, bueno, ¿sabes qué? Vamos para adentro. You want to play like this? We're going to play like this. Bueno, vean, a Rich Stilford, hermano, cuando le tiro aquí, yo jugando de espectador, y decirle al árbitro, porque ese otro, ese lo detengo. Y yo decirle, mira, lo le dieron, y dieron, que el tipo, se limpiaba, que yo con ese oque, con una habilidad, Oliver, yo lo he visto limpiando este tiro, como saben, Greenspan, Greenspan era un monstruo, es más, es como decir, hubo un tiempo, que JT hizo unos guantes, que el guante aquí, tenía una gomita, en la parte de atrás, que era una línea, y ahí sabía, para qué era eso, para qué era eso, era un wiper, para los gomos. Un wiper, qué burla. Hay cosas que decir, hermano, o sea, brutal, me dirá, pero evitas todo esto, que yo no me tiré al medio, mira, hermano, llevamos ya casi dos horas, y la quiero que la gente, no desintonice, cuando esté viendo esto, no, porque tú le dices, tíramelo, tíramelo de paintball, y dale. pero, pero ya, ya voy como para el sign out, también, pero, tú sabes que, las puertas aquí, están abiertas siempre, y cualquier, cualquier otro, otro momento que. No, me dices tú, yo lo voy a estar últimamente, enquebrado, que estoy buscando otras cosas, Pues, eso es motivo de decir, como que, volvería. Sí, estoy loco por volver, esa es la verdad, siempre, nunca me siento que me he ido, porque, siempre estaba al tanto, me desaparecí, pero, buscaba por PNH, quién está pasando, quién está matando, quién es lo que, y ahora con lo que es YouTube, otros videos. Obviamente, estás viviendo en Puerto Rico, o, como que, sabes, te involucrarías de nuevo, ahora, en este, verdad, en este momento, bueno, estamos en el momento de cuarentena, ¿no? Pero, en este lico del paintball. Sí, la última vez que yo tuve conexiones, hace tiempo, tiempo atrás de todo esto, pues, me dijeron como que, pues, te tienes que venir para acá, y yo dije que no. Ok. Y yo dije no. Y lo último que he hablado es que mantengo comunicación con los Noridocs todavía, que tienen ahora el otro equipo este. Pero, pues, es lo mismo, es como que, pues, me tengo que ir y yo, ¿no? ¿Formarías tu equipo aquí? Eso es lo mismo. ¿Te unirías a un equipo? ¿O te irías como que, o sea, un equipo allá afuera, que no tengas que viajar tanto, sino que para los torneos? Sí, bueno, lo he pensado, lo he pensado, porque yo sé que yo tengo el respeto de, para el equipo, aparecerme en Tampa, en Damage, o cosas así que son más cerca. El equipo que me gusta es AC Dallas. Pero, bueno, me gustaría más jugar acá. Y, lo que pasa es que el Paymoor no es nada más competencia, hay una pasión, y vamos a ver nada más de Wall Street, hicimos un domingo, y tú estás ahí metido tirando, y, y ya. Lo que pasa es que, pues, mis problemas fueron que se me salen los, yo he partido un hueso en un World Cup, porque quedamos segundos, que nos ganaron los, los rusos. Yo no jugué ese juego, porque estaba en el hospital, porque me había, me partió un hueso. Me dijeron, me dijeron este hombro, otro World Cup, también este se me sale ahora, y pues, un par de cositas así, pero, pues. Pero, pero se juega, como ya no se juega. No, y si no, y si no, estar metido en el ambiente, o darle el conocimiento mío, hasta coachar, porque antes eso no, no, no era como que algo, pero ahora es bastante respectado, y yo pienso que yo tengo una filosofía, una práctica, te pongo el bien, bien distinta, como que me gustaría probarme, como que, yo dirigir algo, este, un tiempo, el único tiempo que tuve algo que pude dirigir, fue el equipo de WCK, que de ahí salió José Navarro, José Navarro, sí. exacto, pero, pues, un par de cositas así, un par de tips, o, o vería, siempre la doble, mano, mano, no sé cómo quedó, ni nada, no, no, quedó una brona, pero lo que pasa es que prácticamente pienso, que lo que hicimos fue conocernos tú y yo, y hablar del tema, pero no lo hablamos como que para un mundo, abarcador general, pero esta es la primera, o sea, esta es la entrevista importante, porque esta es la que va a marcar el retorno, así que, yo expliqué lo sencillo, lo que es, pero a eso, tengo 500 cosas que quisiera escupir afuera, de táctica, más te puedo preguntar una, rápido, que uso de ejemplo, porque así yo te digo, porque tiene mucha filosofía, el Paymore, no lo creas, yo pienso que hay mucho escrito, cuando tú estás jugando un Bunker Rain, y tiene a una persona en tu mirror, igual que tú, o donde sea, y esa persona salió afuera, a tirar un rap, y está tirando para otro lugar, donde, cuando tú sales y lo ves, que él está fuera de su Bunker, bien afuera de su Bunker, ¿dónde, qué tú haces, dónde tú le tiras a él? Yo le tiro para el filo del Bunker, para el dentro, no le tiro a él. Mira, alguien que lo sabe, pero sabes que eso no lo sabe mucha gente, eso porque el instinto, lo que pasa es dominar los instintos, y prestar atención a los pequeños detalles, te sorprendiste con eso, porque, sí, es así, pues tú vienes y le tiras a la cara, y el tipo se mueve. El tipo se mueve, pero si le tiras para dentro del Bunker, el tipo cuando reaccione, va a coger el tiro, porque el tiro va para dentro del Bunker, no va para él, eso va a pasar por ahí como quieras. Si te llevas por el otro lado, se jodió, porque entonces le dan más. Este, también es como decirte, hay matemáticas, que pueden funcionar en el Payneboard, como por ejemplo, tú puedes contar, crear una variable, y contar los pasos, del Star Station, a tal Bunker, para tú saber, si tu bolita, a 300 pies por segundo, es una variable, es una, algo general, aunque sea una persona más rápida, más lenta, y que eso, que tú puedes tener un por ciento, un por ciento, y saber ya, sin, sin probar, porque antes nosotros lo que hacíamos era, como que coge para ahí, y a ver si la bolita llega a tiempo. Exacto, exacto. Tú puedes tirar distintas líneas, porque cuando tú vas a tirar una línea al principio, yo puedo decir, mira, ya allí, yo puedo tirar mi primera línea, la puedo tirar en este lugar, porque ya mi bolita, a 300 pies por segundo, está allí cuando ya está pasando ahí, tiro esa línea ahí, y la segunda y la tercera. Ok, ok. Es una matemática, que no tienes ni que verlo, ni hacerlo, tú vas simplemente con los pasos, lo cuentas, y es una matemática, porque los filles son todos iguales, 500 cosas, yo no te puedo decirte, que son pequeños detalles, que quizá la gente dice, vamos a prestarle atención a esto. Yo, por ejemplo, cuando salen los layouts nuevos, voy al fill después, ¿verdad? O sea, voy al fill, entonces, desde el starting point, hago pasos largos, caminando así, como que tiro los pasos largos, para el primer bunker. Entonces, pues eso lo hago. Mirando, mirando al otro lado, a ver cuáles son las líneas, que te pueden dar. Exacto, pero más bien lo de los pasos, lo hago, porque después de la semana, aquí hay un parquecito de pelota en casa, y yo no tengo bunkers ni nada, pero tengo unos conos, so yo pongo el starting point, ¿verdad? En algún punto de la grama, y tiro los pasos de nuevo, y pongo entonces ahí el otro cono, ahí me marca como que, aquí estaría el bunker como tal, so ahí yo empiezo a hacer drill, empiezo a hacer corridas, diferentes corridas, so acostumbro al cuerpo a dar esos pasos, que después en los fines de semana, pues voy a dar los mismos pasos, so ya el cuerpo está acostumbrado, que ok, ya le voy a estar parando en el quinto paso, y eso tú lo cuentas, el bunker, el del B, o sea, el del home, el primer bunker, y el de la esquina, el primero son cinco pasos, y el de esquina son entonces diez, y eso también lo hago, porque cuando estoy corriendo, pues ya yo, ya yo sé cómo el cuerpo se va a sentir, más o menos como en el, o sea, no es que estoy contando ahí, espérate, un, dos, tres, cuatro, pero, más o menos, el cuerpo siente ya, que es como que, ok, este, ya en el, en esta parte del film, ya esto uno se tiene que estar slideando, para llegar al corner, ¿sabes? lo más bajito posible. So, cada, creo que, está cool, hermano, porque cada cual tiene su, su estrategia, su detalle. ahí te diría, que, yo eso funciona, porque muchos jugadores, pero eso quiere decir entonces, que tú no corres, mirando hacia el, el starting station. Ah, claro, Tú corres, enfocado, a donde vas. No, 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 o sea, tú miras down the field, ¿entiendes? Pero que, que acostumbra el cuerpo, exacto, este otro. Bueno, yo he esquivo balas, de que tú ves que la bala viene para donde te ibas, y la vas a por la frente. O sea, sí, porque entonces ahí, pero sí, entiendo lo que tú dices, pero ve, malo, truquitos, bobería, tips. Y por eso es que debes devolver, te estoy pompeando aquí, para que, para que vuelvas, loco. Sí, a mí lo único, lo único que no encontré, de todas las cosas que he estado cada tiempo, eran mis harness, y parece que fue que me, que los perdí, o sea, se los volaron o algo, y eso sería todo, porque, lo demás es, cómo coger bicicleta, si estás ahí. Sí, en realidad, en realidad, lo más que me gusta, es cómo está funcionando todo esto, ahora, tan distinto a cómo era antes. Y yo digo, imagínate que nosotros podemos hacer un equipo aquí de Puerto Rico, como lo hizo el Montonimpa, que salió de Canadá, nada más. ¿Entiendes? O los rusos, y una cosa, y no llegaron allá arriba, porque ahora, ahora hay gente, y hay todo, para tenerlo completo. Y antes no lo había. Sí, sí. Ahora hay más comunicación, más jugadores, yo creo que están puestos para la misma vuelta, pero, como que, sí, eso es algo que, que quiero, o sea, estoy pensando en estos días, ahora que estamos en la cuarentena, que tenemos un montón de tiempo de ocio, como que quiero, o sea, tengo una misión de como que, de hacer algo en Puerto Rico, de, de, ¿sabe? De ayudar a que esto crezca, ya sea, o sea, haciendo un sistema para meter jugadores nuevos, o, ¿sabe? Como que, es darle algo a la comunidad. Como que, yo estoy en ese momento en que, como que, mano, yo quiero hacer algo que sea trascendental, y que puse un granito de arena, desinteresadamente, pum, y que, y que, como que el paintball crezca. Brutal, hermano, sea lo que haga, me avisa, porque, de verdad que yo me siento a veces que he sido muy responsable, porque, quizás tenía como que una responsabilidad, de seguir el paintball, y fomentarlo, y todo esto, y yo lo hice, abandoné, y creo que, que fue un error. Es que el paintball estaba, quizás yo ir y hacerlo, bregaría, como que, darle eso a estar, y estar ahí, y ayudar, y, y promoverlo, sería una, claro, hermano, y es que el paintball también, sabe, ha crecido mucho en estos últimos 10 años, sabe, no era lo mismo que hace 10 años atrás, ni hace 20 años atrás, o, es un deporte relativamente joven, uno no veía, verdad, lo que se ha convertido ahora. Súper, así que, hermano, estamos signing out ya. Pues sí, lo único, lo único otro, pues, que yo decía, era que a mí me gustaría, alguna de estas, que estuviese comentando, porque como te decía, porque sé que vas a estar escribiendo cosas ahí, ajá, pero, nada, ahora pienso yo, coño, pero esta, como se dice, esta entrevista fue como que, más hangueo entre él y yo, pero estoy muy seguro, de que esto salga así afuera, pero pues, tú de tu, ¿verdad? Y tú decías, yo, yo, yo. Creo que soy como que bastante real, y bastante, right through, no, no vine con esta cara de, oh, bro, whatever. Ajá, ajá, no, a mí personalmente me gustó, y hay un montón de temas que olvidate, voy a sacar. Ah, bueno, cuando tengas cualquier pregunta, lo que sea, cuando esté abujido, no tenga más nadie, me dice, mira, bueno, con esta te voy a hacer para preguntar de juego, lo haces, lo que sea. Súper, hermano. Ahora que conectamos y que nos conocemos más, olvídate que esto va a ser la hora. Exacto, ¿y dónde tú estás jugando acá? ¿Dónde usted juega? Aquí, yo soy de Carolina, o sea, yo juego en Carolina Paintball Field, ahí siempre está mi vida, 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 Ángel Pastrana, de J.C. Coño, pues yo podría ir un día a visitar para allá, porque yo manejo un Airbnb, un apartamento que tengo en Codocado, y muchas veces subo, pero como no puedo ir a coger, yo aparezco por allá. Ah, no, 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 pues yo te conecto, yo te conecto, o sea, tenemos, de seguro, tenemos un par de cosas que hacer, tú y yo seguro tenemos un par de cosas que hacer, y tenemos cosas buenas, seguro. Y también, oye, si quieres hacerlo de la marca, tengo un par de ideas, ya viste, te corté la de los tuyos, tengo un par de ideas, tengo más, tengo más, y viendo, tengo una ahí que, tengo una ahí que yo no sé si la permitirían, por las reglas, pero yo no diría nada, ni al principio, hasta que tengan una patente, porque sé que me la van a venir a copiar, sé que me la van a copiar, de más rápido, van a decir, este cabrón, miro con esta mierda. Qué duro. Es más, yo hasta una vez pensé que diseñaron una bolita, que, que merece el redonda completo, sea como una bola de golf, y no sé por qué todavía no lo han hecho, porque lo que va a crear eso es, por lógica, distintos puntos de presión, la bolita no tiene que ser tan frágil, para que rompa, porque por cualquier área va a craquear, y va a cortar el viento mejor. ¿No ves? Sí, 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 que, pero ves, como le cuesta manchado, porque tiene que cambiar los moldes de las bolitas, ajá, estúpido ese así. Sí, sí, uno se pone a pensar, y el día te sale de la creatividad, ahí, sí, bueno, bueno, mi mamá la vía, así, te ahogué mucho, y qué sé o qué, pero hace tiempo yo no hablaba de paintball, que no con alguien que me gustara tanto, y supiese lo que yo estoy hablando, a veces le hablo a la mujer, y yo no sé si le diga caro de esto, o sea, y vale, está súper emocionado, yo busqué todo. Y estoy seguro que hay gente old school, que va a ver esto también, y que va a saber más de historias, y eso, o. Sí, no, que si nos quedamos, me pinto, si nos quedamos, estamos una semana, dos, si tú crees que a mí me habla de paintball, muchachos, yo hablo diez veces más. Sí, yo busqué todo, me tuve memoria, recuerdo, buscando revistas, fotos, yo sé que tú te bajaste, verdad que. Te agradezco mucho, de verdad, Giro, a ti, y a paintball latino, y a toda la gente, de todo el mundo, todos los latinos, más todavía, a todos los boricuas, un saludo, súper orgulloso, súper brutal, gracias. Lo que es un paintball, ahora mismo, es algo sorprendente. No, gracias a ti por representarnos, y por darnos, tantas jugadas, y tanto. como es todo este movimiento, ahora, más por encima, y la presencia, lo que cuenta, y bueno. Lo que sí, mano. ¿Cómo es? No pro, just hard. No, sí, mira, así. Mira, ahora que estamos, estamos hablando, tras bastidores, de las voces, de los personajes, tú haces de Yoda, y de Yoda, me gusta una, que dice, do or do not, ¿sabes cuál es? Dice, do or do not, there is no try, esa es la más dura, o sea, esa es. Él la dice con una pausa, él la dice con una pausa, él dice, ajá, do or do not, algo así es, que no va a salir ahora, a ver cómo está, maravilloso. Feel it, you, or do not. Ah, no sé, no lo voy a poner eso, pero va a ser, después, después. Sí, hermano, pues con eso cerrado, hermano, Ajá. Algo, algo más que quería decir, que se lo puede cortar, que de toda la gente, hermano, que quiera jugar, y los que quieran, llegar a algo más del paintball, y digan, coño, pero es que yo quiero, y yo estoy haciendo esto, y lo otro, y bla, la práctica, hay una diferencia, y no sé ni cómo explicarla, pero hay un paso, que es invisible, en querer, y quererlo de verdad, porque todo el mundo lo quiere, nadie nunca quiere perder, todo el mundo, obvio, quiere ganar, pero hay una diferencia, que si la encuentras, en el enfoque, en tu, algo que lo vas a sentir, adentro de ti, no lo vas a poder explicar, no lo vas a ver, es algo, que lo, yes, exactly, y lo vas a ver, es quererlo, o quererlo de verdad, cuando tú das ese, ese paso, ese brinco, vas a, a sentir, que todo cae, vas a empezar a ver el juego, en cámara lenta, que eso sí existe, yo no sé ni cómo explicarlo, pero sí existe, hay cosas que las van a ver, en cámara lenta, vas a hacer cosas, que no sabes ni de dónde, así, hay otra cosa, las tres reglas mías, del paintball, lo principal es, quedarte vivo, lo segundo, es comunicarte, y lo tercero, es comunicarte, disparar, tirar, disparar, y lo tercero, es moverte, en ninguna de ellas, está matar, porque si hacen las tres cojectas, matar viene con ellas, no fluye, es verdad, feel the flow, no, es brutal, es igual que soy medio místico, y creo, y filosófico, es igual que cosa, sabes que Oliver siempre tocaba, en madera, antes de entrar a un film, y lo hizo una, y yo contra a los otros, y se los jebolqué en la cara, yo lo que hacía, era que entraba, al fin, al fin, siempre, ok, volvería así, no sé, supersticiones, supersticiones, te espero, nada, te quiero, muchas gracias por la oportunidad, como te digo, un aplauso, un abrazo a todos, saludos, en realidad, que me encanta, sorprendido, quiero volver, porque me tienen entusiasmado, me tienen pumpiado, esto va así, es algo, es algo distinto, estoy como que, yeah, y el movimiento latino, y toda la gente, y la presencia que tenemos ahora, es, es otra cosa, se siente, se siente, es otra cosa, y gracias a ti, porque en verdad, tú estás haciendo algo que, que tienes conectado a todo el mundo, esto no, no existía antes, y en tu trabajo, es, eso, es conectar, es conectar a la gente, darle a conocer, y que salgan, que se creen oportunidades, entre esa gente, entiendes, sí, sí, conmigo, cuenten con todo, lo que quieran preguntar, la mayoría, pues, soy un chiste, siempre he sido así, hay momentos serios, hay momentos para relajar, el primer productor, muy serio, pero, siempre tener un buen humor, que bueno, 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 brother, que descanse, tengan buenas noches, y gracias por, por sintonizar el Slide Podcast, denle subscribe al YouTube channel, sigan a, a todo el Cardona, por Cardo Juice, como este, C-A-R-D-O, C-A-R-D-O, de Cardona, Cardo Juice, Cardo Juice, me pueden buscar por Instagram, es por ahí, no tengo Facebook, no tengo nada, les podría dar un saludo, bueno, a todos los que me conocen, los conozco, los quiero, si no me ven hace tiempo, hola, saludo, ya saben cómo conseguirme, sorry que estaba perdido, saludados de Rage, si en algún momento ven esto, tengo un par de JLC de ustedes por ahí, estabas perdido, tengo el espectro, tengo el espectro aquí, que es el más importante, el alborico, sí, loco, yo empecé a jugar con dos JLC, sí, dos JLC mucho en el film, nice, nice, este, nada, pues dale mano, te cuida, nos quedamos, comunicación está bien, loco, dale, dale, bro, bye, bye, Gracias.